¿Qué hemos pensado? O ha pensado, yo creo que el origen de la idea ha sido Carmelo, ¿no? Carmelo Llaure, que podía ser bueno acabar este curso y empezar el siguiente curso online con una mesa redonda que nos pareció estupendo y que estos señores que están aquí, que ahora os presentarán y que son unos expertos en este campo, pues han aceptado venir, ¿no? Darles las gracias a que vengan. Vamos a ir haciéndolo en estos cursos porque yo creo que así le da un poco de más gracia, digamos, al curso online y yo creo que ya hemos visto de ciertos topics, de estos que me dicen ahora, pues yo creo que sería bueno que organizáramos algo. Y nada más, le llamamos, aquí tengo, ¿dónde tengo el nombre de la mesa redonda? Aquí, aquí que lo he dejado. No, lo tenía yo aquí. El presente y futuro de la industria del petróleo y aquí tenéis la mesa redonda que vamos a hacer sobre ello. Y la va a moderar Carmelo Mayoral, que es quien nos ha ayudado como director del curso, quien nos ayuda aquí en otras publicaciones que estamos haciendo y que es un hombre que ha pasado toda la vida en el mundo, digamos, del oil and gas, yo diría que se llama así, y que él presentará a todos los ilustres miembros que veis aquí en la mesa y os dirá cómo la va a organizar y supongo que podréis presentar luego. Nada más, apuntaros a los cursos, ¿no? Que son unos buenos cursos. Esta es mi intervención de propaganda durante un minuto a los cursos del club. Venga, bienvenides al club. Carmelo. Bueno, muchas gracias, Arcadio. ¿Se oye bien? Bueno, en primer lugar, buenos días y bienvenidos. Y gracias por vuestra asistencia. Que la verdad ocupa algo más del foro que yo pensaba. Pero, en fin, dado que el petróleo no parece que esté de moda, aunque sí está muy vivo. Ya llevamos siglo y medio de industria del petróleo. Y en estos momentos, pues eso, queremos conectar el momento actual del petróleo un poco con el futuro del petróleo. Esta mesa redonda se celebra como colofón al curso que ha citado Arcadio de presente y futuro de la industria del petróleo. Pero, obviamente, como veis, está abierta a cualquier persona que quiera asistir y luego participar en la aclaración de dudas, etc. Para conectar entre presente y futuro en esta mesa redonda, se van a abordar cinco puntos a lo largo de la cadena de valor de petróleo. No sé si hemos elegido esa actuación para que sea un poco más didáctica y divulgativa. Es decir, empezaremos más o menos de exploración y producción para acabar en la distribución de productos petrolíferos. Vamos a hablar de energías fósiles y cambio climático. Vamos a hablar de la geopolítica del petróleo en 2019. De cómo interactuarán el Taitoil y las resoluciones de la Organización Marítima Internacional, la OMI, en los mercados del periodo 1920, 2019 y 2020. Es decir, que ya lo tenemos aquí. Ese es, digamos, presente barra el futuro. Vamos a hablar de la… mejor dicho, van a hablar los ponentes. Yo lo único que hago es estar aquí de moderador y de… no de relator. Que vaya por delante. Vamos, en el cuarto punto se va a hablar del estado actual y evolución de la industria de refino de petróleo para terminar con el reto que se le plantea a una compañía logística dedicada a los hidrocarburos. Para ello, contamos con cinco profesionales que disponen de una amplia experiencia y de una acreditada reputación en la industria. Por este orden, intervendrán Isaac Álvarez, que es consultor independiente y fue en Repsol adjunto a la Dirección General de Operaciones. Isaac, si no me equivoco, ese fue tu último cargo. En la actualidad es profesor de la Escuela de Ingenieros de Minas de Oviedo. Gonzalo Escribano, a mi izquierda, que es investigador principal y director del programa de energía y cambio climático del Real Instituto Elcano. Pedro Antonio Merino, que es el director de la Secretaría Técnica de Repsol. Dulce García, que es la responsable de planificación a largo plazo dentro del área de desarrollo de refino en la compañía Cepsa. Y Miguel Ángel Sanz, que es el director del control de gestión y estudios de CLH. El formato de la mesa redonda tendrá intervenciones de los ponentes de unos diez minutos por cada uno de ellos, uno a continuación de otro, como ya os digo, siguiendo la secuencia o sincronía con la cadena de valor de petróleo, desde el upstream, pasando por el midstream hasta el downstream. Tras las intervenciones de los ponentes, a mí me tocará el papel de facilitar la introducción al debate. Hecho esto, se abre a la sala su turno de preguntas. Y como el protagonismo no es mío, sino de mis colegas que están a mi izquierda y a mi derecha, ya les dejo que pasen a exponer sus ponencias. Gracias. Isaac, tu turno. Bueno, muchas gracias, Caramelo, por esta presentación. Yo aclaro dos cosas antes de empezar. Y una es que, aunque yo he pasado toda la vida dentro de la exploración, producción, dentro de los hidrocarburos, y evidentemente toda mi carrera prácticamente la he hecho en Repsol, no voy a hablar como Repsol, voy a hablar como Isaac Álvarez. Esto es importante, en el sentido de que hablo por mí. Vivo actualmente, soy pensionista y vivimos mi mujer y yo de nuestras pensiones. Doy unas clases, doy alguna asesoría, escribo algún artículo y sobre todo me divierto. Voy a tratar también de atenerme exactamente no a los diez minutos, sino a los nueve minutos y medio. Y lo que quiero compartir con ustedes es fundamentalmente alguna reflexión. No voy a hablar de la exploración-producción, voy a hablar un poquito más de temas más generales. Yo creo que hasta ahora lo que hemos tenido ha sido, en temas de energía, ha sido una historia de éxito. Aquí les pongo dos cuadros, en ese primero que es de más colores. En el eje de las ordenadas está el producto, la renta per cápita más bien, y en el eje de las acisas está la esperanza de vida. Y en colores se ve diversos años. Entonces, en el otro gráfico que está a la derecha abajo, lo que aparece es una correlación prácticamente del 99% entre el incremento del Producto Interior Bruto y el consumo de energía. Hay una correlación tremenda. Es decir, que en el cuadro más grande, si ponemos en el eje de las X, el consumo de energía prácticamente sería algo muy similar. ¿Con qué quiero decir con esto, con este cuadro? Y es que el acceso de la humanidad a las energías fósiles ha significado un incremento brutal en las mejoras de las condiciones de vida. Y aquí se refleja fundamentalmente una, que es la esperanza de vida. Evidentemente contribuye a la tecnología, pero desde el hombre que es capaz de manejar por sí mismo, nada más que tiene una fuerza de alrededor de 100 vatios, lo que ilumina una bombilla de las incandescentes ahora, al manejar un avión, manejar un barco, manejar un cohete, manejar y ser capaz de construir y manejar volúmenes importantísimos, ha sido debido a la energía fósiles. Primera reflexión. Segunda reflexión. Bueno, este es el modelo que hemos tenido hasta ahora. Y como pueden ver, este es el consumo de energía primaria en los últimos años. Está sacado de BP, es una publicación reputada ante los profesionales. Aparece el petróleo, gas y el carbón dentro de los combustibles fósiles, como llevan prácticamente el 70 y muchos, casi el 80% del consumo de energía. Después está la nuclear, vemos la hidroeléctrica y vemos las renovables. Entonces, el reto importante que tenemos al frente es cambiar este modelo. Y este modelo, que como digo, es un modelo de éxito, no va a ser fácil de cambiar ni va a ser inmediato de cambiar. Quiero decir con esto que el cambiar este modelo radicalmente significa dejar a mucha gente sin energía, dejar a mucha gente sin prácticamente elementos de transporte, de vida, abonos, medicinas, etc. Hace falta una transición, yo diría que inteligente. Pasamos a la siguiente. Con esto tampoco trato de modificar o dejar de ser negacionista. Yo estoy convencido de que el cambio climático hay una parte importante, una parte importantísima, que es de origen antropogénico. Pongo esta transparencia porque para mí es uno de los elementos que más me han inducido a decir, bueno, esto es así, no se puede negar. Quizás sea un tema demasiado técnico, pero vamos, hay tres isótopos en el carbón. El carbono 12, que es el más común, tenemos el 99% es carbono 12. El carbono 13, que es el 1%, estos dos isótopos son estables. El carbono 14, que es inestable, de un periodo de vida media que pone ahí, 5.000 y pico años. Y da la casualidad de que las plantas seleccionan los átomos de CO2 cuando hacen la función clorofídica con moléculas más pequeñas. Estas son las que tienen carbono 12. Entonces, hay una selección positiva hacia el carbono 12. ¿Qué pasa cuando quemamos combustibles fósiles? Esos combustibles fósiles están, por decirlo así, empobrecidos en CO2, de origen de carbono 13. Entonces, en la atmósfera se refleja como que hay una proporción cada vez menor del isótopo del carbono 13. Esto antes no se podía medir, ahora sí lo podemos medir y vemos a través de los testigos que se observan en los glaciales en Antártida y demás que esto está siendo así. Pasamos a la siguiente. La siguiente es un vídeo que seguramente que de lo que digo yo hoy dentro de un ratito no se van a acordar, pero de este vídeo se van a acordar. Este vídeo refleja en un año, está sacado de la NASA, es una simulación de la NASA, refleja en un año la distribución de CO2 en la atmósfera, en el globo. Y quiero destacar dos cosas. Uno, la globalidad del fenómeno, que como lo que podamos quitar o poner de CO2 aquí automáticamente se extienda al globo en cuestión de días. Y después, segunda cosa, es como la función clorofírica tiene una importancia capital en la reducción o en la asimilación de este CO2. Y después, la tercera sería como el hemisferio norte y el hemisferio sur de la Tierra, pues prácticamente se habla muy poco en temas de mezcla de climas. ¿Se puede poner? Ahora. Está en inglés, no sé si se puede. NASA's Goddard Space Flight Center. Sí. What you're looking at is a supercomputer model of carbon dioxide levels in the Earth's atmosphere. The visualization compresses one year of data into a few minutes. Carbon dioxide is the most important greenhouse gas affected by human activity. About half of the carbon dioxide emitted from fossil fuel combustion remains in the atmosphere, while the other half is absorbed by natural land and ocean reservoirs. In the northern hemisphere, we see the highest concentrations are focused around major emission sources over North America, Europe, and Asia. Notice how the gas doesn't stay in one place. The dispersion of carbon dioxide is controlled by the large scale weather patterns within the global circulation. During spring and summer, in the northern hemisphere, plants absorb the system. In the northern hemisphere, we see the release of another pollutant, carbon monoxide. We see this change in the model as the red and purple colors start to fade. In the northern hemisphere, we see the release of another pollutant, carbon monoxide. This is a gas that's both harmful to the environment and to humans. During the summer months, plumes of carbon monoxide stream from fires in Africa, South America, and Australia, contributing to high concentrations in the atmosphere. Notice how these emissions are also transported by winds to other parts of the world. As the summer transitions to fall and plant photosynthesis decreases, carbon dioxide begins to accumulate in the atmosphere. Although this change is expected, we're seeing higher concentrations. Well, we're going to open. El tema de los sumideros. Todos hablamos de fuentes de CO2, fuentes de carbono, pero no hablamos de sumideros. Y los sumideros son importantísimos. Y los sumideros se pueden gestionar. Yo distingo dos tipos de sumideros. Uno los que los pongo en verde y otro los pongo en azul. Los que los pongo en verde, digamos así, son los naturales y los que están apoyados en la función clorofílica. Y esto tiene una importancia capital. Ahí pongo un gráfico de un reciente estudio de un grupo de profesionales donde hablan que prácticamente en relativamente poco tiempo, estamos hablando en términos evidentemente del globo del año 2040, pues podemos llegar a sumir cantidades relevantes del orden de cuatro o incluso alrededor de cinco mil millones de toneladas de CO2. Si los ponemos en plazo más tiempo, se puede hacer muchísimo más. Los que están en azul son, digamos, sumideros de CO2 de una manera más artificial. Pero los primeros son relativamente baratos, cómodos, fáciles de implementar y de una manera muy natural. Y por último, para terminar, quiero poner esto de los modelos de la temperatura que a mí también me impresionó. Y estos son 102 modelos de evolución de la temperatura. La media de los 102 modelos es la línea roja esa que aparece ahí. Y la temperatura real es la que está abajo, esas líneas azul de punteadas y otras, depende de dónde se esté midiendo. Y vemos que hay una discrepancia importante entre lo que están prediciendo la mayoría de los modelos y la realidad. La realidad no es tan espeluznante como nos están pintando. Las temperaturas están incrementando, evidentemente, pero a un ritmo menor. El único modelo que se ajusta a la realidad es el modelo de unas escuelas rusas que se ajustan a lo que están pintando esos modelos. Y con esto, y esto lo pongo extra después de finalizar, porque también me ha impresionado. Esto es la producción y la importación de carbón en Europa en el año 16, que se publicó en el 17. Yo estaba esperando la publicación del 18 y no se publicó, y no se publicó porque esto es una transparencia tremendamente polémica. Aparece en azul lo que se llama carbón, que se llama carbón en Europa a la antracita y a la olla. Se llama en rojo, son los lignitos. Y en verde son las importaciones de los diversos países. Entonces, aquí hemos dejado de producir carbón. Bueno, pues había que hacerlo de acuerdo con la convención. Sin embargo, vemos en Alemania, se sigue produciendo lignito y estamos hablando de cantidades muy relevantes. Evidentemente, en Alemania, ahí el gráfico aparece, estoy hablando de memoria, del orden, han cerrado sus minas de antracita lluvia, que son 3 millones de toneladas, pero están produciendo lignitos del orden de 270 millones de toneladas, que es muchísimo más contaminante porque tiene una cantidad de azufre importante, que da origen a la lluvia ácida, aunque evidentemente la controlan. Y después, desde el punto de vista medioambiental, son grandes explotaciones, que practican a cielo abierto, pues prácticamente arrasan con todo. Evidentemente, después se recupera, pero bueno, cada palo que aguante su vela. Y ya con esto termino. Muchas gracias. Gracias, Isaac. El segundo punto del orden del día que vamos a tratar es la geopolítica del petróleo en 2019. Para ello, Gonzalo, ¿es que vamos? No sé si os voy a ilustrar o no. Muchas gracias, Carmelo, por la presentación. Yo quiero compartir con ustedes básicamente una idea general y tres conjeturas sobre 2019. Las agruparé, intentaré ser rápido en la presentación y dejar algunas provocaciones para el debate. Contexto general. En las nuevas geografías de la energía, la nueva literatura de la geopolítica, se distingue entre lo que se llama el landscape, el régimen o el regime y el nicho. Hace unos años, más de diez años, las renovables eran una tecnología de nicho, el sistema petrolero es un régimen y el landscape o el paisaje es lo que incluye las ideas, las preferencias de los consumidores, el marco político, es decir, la superestructura en términos marxistas. Entonces, rápidamente, dejadme que me centre en el landscape, en el paisaje, en esa visión macro. Que se caracteriza, a mi juicio y a juicio de mucha gente, por una aceleración geopolítica brutal en los últimos años. Nos encontramos con un retorno del juego de las grandes potencias. Los grandes poderes compiten de manera estratégica en la arena internacional. Esa competencia entre los grandes poderes, además, se ve acompañada de la emergencia de nuevos poderes, o poderes emergentes, o economías emergentes. Y, además, como efecto colateral de estas crecientes tensiones, tenemos potencias regionales o potencias medias que se sienten tentadas a tantear los límites de la gobernanza global. Es decir, pues, no sé, Rusia invade Ucrania, en Siria se dedican a lo que se dedican. Es decir, en Venezuela, pues, no respetan los elementos más fundamentales de los derechos humanos. Es decir, en un mundo cada vez menos liberal, donde hay un declive del orden liberal, las tensiones y los conflictos están en aumento. Y, por tanto, la prima de riesgo geopolítica, pues, se supone o se conjetura que puede estar al alza en los próximos años. Porque estamos en un mundo más volátil, donde la gobernanza global es complicada y donde la competencia estratégica se despliega tanto entre los grandes poderes como entre las potencias medias y en todas las regiones. Por tanto, un contexto, un landscape difícil y complicado. Porque, hasta ahora, yo les he hablado de la geopolítica de los mapas. Es decir, qué es lo que pasa con Rusia, con Irán, y hablarles sobre esto. Pero también hay una geopolítica de las ideas. Y es que tenemos ideas como sostenibilidad, como buen gobierno de los recursos naturales, etc., que pesan cada vez más enteros. Estaba comentando antes con los compañeros que acabo de venir de California y a uno siempre le sorprende, bueno, voy con cierta frecuencia, pero me sorprende cada año cuántos Teslas se encuentra uno en las carreteras. Muchos, muchos, muchos. Y, además, la idea de que esto, la idea, la idea entre los consumidores de que esto es lo cool ahora. Si tú eres una popstar o eres una movistar, no te compras un Porsche, te compras un Tesla y quieres que la gente lo vea. Y esta geopolítica de las ideas, es decir, esa idea de que el poder blando tiene consecuencias duras. Y esto hay que medirlo bastante. Pues bien, resumiendo lo máximo, no podría resumir más, ¿no? Paso a tres temas que creo, grandes temas o macro temas, que creo, juicio, que pueden marcar 2019. Yo, cuando hablo del futuro geopolítico, lo más que llego es unos meses, sinceramente. No como mis compañeros que puedan hacer previsiones a 2050, y eso yo tanto, no llego. Tres elementos que me parecen importantes. ¿Qué va a pasar con la OPEP Plus? Que es lo mismo que ver cuál va a ser el comportamiento de Rusia y Arabia Saudita. Segundo tema, muy importante para Europa, no solamente, me refiero a Irán, ¿qué pasa con las sanciones de Irán? No solamente porque Irán es importante, sino que la respuesta de Europa y hasta dónde llegue nos va a indicar hasta qué punto vamos a ser capaces de no seguir el dictado de Estados Unidos en este tema. En materia de pagos, en materia de sanciones, tema fundamental para el futuro de la Unión Europea. Y tercer tema, el ciclo electoral. No me estoy refiriendo al nuestro, que ya lo tenemos bastante movidito, sino a otros. Tenemos elecciones este sábado en Nigeria, tenemos elecciones en abril en Argelia, Bouteflika acaba de decir que se presenta, me mandaron el otro día a mis alumnos de Argelia una foto de cuál va a ser la nueva foto oficial del presidente angelino, y es una momia, ¿no? Ese chiste que hay en Argelia, están muy activos con esto. Y esto plantea serios problemas para España, o serias incertidumbres. Nigeria, corrígeme, Antonio, si me equivoco, se ha convertido en el primer exportador o suministrador de España, de petróleo, tercero de gas, Argelia, primero de gas, por gran diferencia. Entonces, claro que nos afecta lo que va a pasar en ese ciclo electoral. Hay otros, ¿eh? En Libia debieran tener, no sabemos lo que pasará, si habrá, si no habrá. Me imagino que en Repsol, por ejemplo, estaréis pendientes de si hay elecciones o no hay elecciones en Libia, o probablemente os da igual porque haya elecciones o no, pues aquello parece bastante complicado. Probablemente tengamos elecciones también, no sabemos si presidenciales de qué tipo en Venezuela. Y todo esto mueve, mueve bastante la situación. Y no tenemos solamente nuevas elecciones, sino consecuencias de elecciones del año pasado. Por ejemplo, cuál va a ser la política energética en México, con AMLO, con López Obrador, y cuál va a ser en Brasil con Bolsonaro. Entonces, yo creo que son temas que están ahí y que pueden ser relevantes para el análisis. Rápidamente, ¿cuál es mi visión de lo que puede pasar con la OPEC plus? Hombre, resulta curioso que con todos los conflictos que hemos tenido en los últimos dos, tres años, Qatar con Arabia Saudí y Emiratos, por supuesto Irán con todos los del Golfo Suníes, por supuesto Rusia contra Arabia Saudí en Siria, los que ustedes quieran. Bueno, pues todos esos países que por la mañana se estaban pegando tiros y enfrentándose en el teatro de operaciones, por la tarde se sentaban en la OPEC y llegaban a un acuerdo para restringir la producción. Lo que ha hecho la entrada de Rusia en la OPEC, en esto que se llama la OPEC plus, que a mi juicio es una degradación fundamental de Rusia que pasa del G8 a la OPEC, yo lo he dicho en muchas ocasiones, me parece que es la degradación más rápida del estatus internacional, de una potencia en la arena internacional de la historia. Bueno, pues lo que tenemos es que actúa como un seguro geopolítico, porque sirve de broker para convencer a Irán de que no aumente tanto su producción, etcétera, etcétera. Es decir, supone un seguro geopolítico. Ya tenemos los datos recientes que ya ha habido una restricción importante, una caída importante de la producción y Arabia Saudí nos acaba de decir que va a reducir 500.000 barriles diarios más del objetivo que se había marcado. Con lo cual parece ser que la OPEC plus está viva y coleando. Curioso porque hace solamente dos años la gente daba a la OPEC por muerta, pues como en el caso de Mark Twain parece que las noticias de su muerte han sido ampliamente exageradas, pero en un nuevo formato, que es con Rusia. La OPEC sin Rusia, no lo sé, es lo que piensa de Antonio, pero me da la sensación que ya no mueve tanto el mercado. Pero esto es un nuevo dato importante de meter a Rusia en esa ecuación. Segundo, Irán y la Unión Europea. Las sanciones a Irán están mordiendo mucho en el país, está debilitando mucho la posición de la postura actualmente en el gobierno de Rouhani más moderada dentro de los estándares del país y está reforzando mucho a los hardlines. La Unión Europea, que no quiere ceder a las sanciones, se inventa con el apoyo y sobre todo soportado y garantizado por Francia, Alemania y Reino Unido, que se está saliendo, un sistema, un Special Purpose Vehicle, un vehículo especial. Incluso lo bautizan, con un nombre con una X que ahora mismo no recuerdo, insito, insito, una cosa así, un nombre de estos impronunciables y para que nadie lo recuerde, porque cuanto antes caiga le olvido mejor. Nadie sabe cuál va a ser la virtualidad de esto. Yo soy bastante escéptico. En un principio se está planteando solamente para temas humanitarios, de medicinas, de primera necesidad, etc. No hay que recordar este foro lo que pasó con el programa de alimentos por petróleo de Irán y el escándalo que aquello suscitó. Muy difícil. Y desde luego las compañías grandes europeas, por mucho que les garanticen un SPV, pues no se van a mojar y no se van a arriesgar a perder el mercado estadounidense. Con lo cual, lamento ser pesimista, no creo que la Unión Europea vaya a ser capaz de desligarse de esas sanciones o de no sufrir las, bueno, pues las sanciones que Estados Unidos está imponiendo y que va a seguir imponiendo. En Irán, pero probablemente también en otros países. El caso de Venezuela también es claro y ha generado un aumento del precio de los cubos pesados, por ejemplo, en Asi, directamente. Ciclo electoral para cumplir los tiempos. Argelia. Se ha movido mucho la cosa en los últimos meses y yo diría semanas. El relato del quinto mandato era el que primaba desde hace año y pico. Llevamos año y medio en Argelia con un nuevo liderazgo en Sonatrac, con un nuevo presidente, el señor Kadur, que estuvo hace poco aquí en España y lo tuvimos en el instituto para celebrar la firma, la renovación de los acuerdos gasistas con gas natural. Y este señor lleva año y medio haciendo reformas. Primero que ha hecho es intentar liquidar todos los contenciosos y todas las diferencias con las grandes empresas internacionales. Y lo ha conseguido incluso con las españolas. No está mal, ¿eh? Cerrar muchos de los contenciosos. Segundo, ha instaurado una dirección mucho más profesional y menos política. Ya el hecho de que se haya mantenido casi dos años en el cargo es una novedad porque los presidentes de Sonatrac duraban lo que decidían los servicios secretos para ser breves, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que promete, la cosa prometía y había una nueva ley de hidrocarburos que tenía que haber salido en estos primeros meses del año y que, como todo el mundo predecía, pues se va a parar y no vamos a saber qué ocurra con ella hasta que no tengamos una nueva presidencia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que en noviembre el señor Bouteflika va a una conmemoración del aniversario de la independencia y le ve todo el mundo fatal. Y se empieza a temer que este señor no va a tener ni siquiera la capacidad de jurar la constitución cuando sea presidente. Encima, tiene visitas a Grenoble cada dos por tres, etcétera, etcétera. Sería incertidumbre. Y se empieza a montar la narrativa de una prolongación del mandato. Vamos a darle un año o dos más a Bouteflika para, mientras tanto, hacer una gran reforma constitucional, etcétera. Pero esto, hombre, son muy laxos con la constitución en Angelia, pero hasta ahí no pudieron llegar y no lo pudieron hacer. Y acaban de convocar este domingo, el anterior, ha dicho Bouteflika que se presenta, que se presenta y si se presenta, gana. Pero tenemos incertidumbres de hasta qué punto van a llegar las reformas y hasta qué punto se va a aplicar esa nueva ley de hidrocarburos, que ya sabemos que hay temas de reforma fiscal que va a tener y temas de propiedad 49-51 que no van a estar. Nigeria, esto lo vamos a ver el sábado. Tenemos al señor Buhari, que es el incumbente, tenemos a Abu Bakar, que fue un ex vicepresidente de hace varios gobiernos. Abu Bakar es un hombre que se está planteando, se está presentando con un discurso liberal. Voy a privatizar la compañía nacional petrolera, todo el mundo tiembla, voy a quitar los subsidios, voy a hacer más market-oriented reforms, voy a cambiar todo esto, esto será un desastre, voy a arreglarlo todo. Él es un hombre del petróleo, mientras que Buhari es un hombre mayor, un elemento más de la gerontocracia que rige en África y que está diciendo que no va a hacer grandes cosas, que él va a mantenerse más o menos como estaba. Entonces tenemos la oposición entre alguien inmovilista y alguien que quiere reformar pero que hay serias dudas sobre su limpieza. Por ejemplo, tiene muchas conexiones con el mercado del petróleo, básicamente con el transporte y los puertos y tiene serias acusaciones de corrupción. A Estados Unidos le han tenido que hacer una exención para que pueda entrar porque tiene juicios pendientes. Entonces, estamos eligiendo, en fin, todos ustedes conocen la expresión de guate algo, con lo cual, ojo con Nigeria porque puede haber violencia, ya la está viendo y en un país muy complicado, estamos hablando de un país que tiene Boko Haram en el nordeste, que tiene los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes o entre pastores y campesinos y no le quieren dar un toque religioso en el cinturón central y que tiene a los rebeldes del Níger que están abajo en la velva del Níger poniendo muchos problemas y está pulizando mucho la industria petrolera con sabotajes, con robos, etcétera, y se ha visto y Nígeria lo ha sufrido mucho y además ha tenido una recesión por primera vez en 25 años por la caída de los precios del petróleo. O sea, ojo, Libia y Venezuela que les voy a contar, pues la incertidumbre está en niveles máximos y luego lo que tenemos es cómo se va a implementar la política energética de los países que son centrales para España como México y Venezuela, perdón, como Venezuela también, como México y Brasil. En México pues hemos tenido comienzos mixtos, el señor López Obrador quiere resucitar o quiere reforzar a Pemex pero en realidad con las limitaciones salariales que está poniendo la intervención mucha gente piensa que la están matando, ¿no? Serias dudas sobre AMLO mientras que Bolsonaro lo que está diciendo es que va a primar el sector de hidrocarburos, que hay que explorar más, etcétera, con lo cual casi la posición contraria y en esta situación de flujo es en la que yo creo que nos encontramos en estos momentos y yo lo dejaría aquí para el debate. Muchas gracias, Gonzalo. Como tercera intervención cedo el turno a Pedro Gastón Emerino que nos hablará de la interactuación del Taitoil y las resoluciones de la Organización Marítima Internacional en los Pesados que salió en el sector. Muchas gracias, Carmel. Pues en diez minutos es complicado pasar muchos mensajes, os voy a pasar uno. mis compañeros de Resol que veo mucho saben que without PowerPoint I feel powerless and pointless. O sea, voy a hacer un PowerPoint con solo dos slides porque son diez minutos y quiero pasar muy poquito un mensaje. El primer mensaje tiene que ver con la demanda de productos. Para entender el mercado del petróleo desde el punto de vista de un economista pues lo que tienes que hablar es de oferta y de demanda. En mis años de seguir el mercado del petróleo lo que he visto es que hay un sesgo en todas las previsiones a minusvalorar la capacidad de crecimiento de la demanda. Isaac lo ha contado en su primera diapositiva mientras crezca el PIB suele crecer la demanda de energía y realmente en mi opinión la demanda de energía tiene que ser eficiente y lo más eficiente es utilizar la demanda que concentra más energía por pues iba a decir por volumen lo puede medir por cualquier tipo de unidad y el petróleo por la gasolina pues sigue siendo tres veces cuatro veces cinco veces superior a la siguiente. Esta diapositiva es de la Agencia Internacional de la Energía que tiene un sesgo y que algunos de los que hablamos con ellos hemos intentado corregir y yo creo que ahora está bastante centrada. ¿Veis una línea roja? Esa línea roja es el fuelóleo. Entonces, en lo que es la demanda y para entender el mercado en 2019, en 2020, en los próximos años vamos a tener que hablar de la demanda de productos y no solo de la demanda de crudo. La demanda de crudo lo hacen los refineros y ahora me refiré a ella pero lo importante es la demanda de productos porque lo que va a ocurrir es que entra la regulación de las secas de la zona de protección en el tráfico marítimo que explica el 18% del consumo de, bueno, iba a decir, en España, de petróleo de gasóleos y de fuelóleos en España y tienes que pasar de un fuelóleo pesado que es ese rojo que como veis está puesto en el 2020 pero esto ya tiene efectos en el mercado porque hay que refinarlo antes y eso no lo necesitas y crece un verde que no sé cómo definir de color que es el diésel es el gasóleo porque ahora lo que vamos a consumir por los barcos masivamente si esto entra en vigor y se implementa es el gasóleo o el fuelóleo de bajo azufre pero en realidad está pensado que sea gasóleo si miráis la línea negra que ya no son las columnas lo que veis es que está en torno a un millón de barriles día el crecimiento de la demanda primer mensaje en los últimos años todas las previsiones es que la demanda de crudo o la demanda de estos productos petrolíferos cae y se quedan 0,5 en 0,6 millones de barriles día de crecimiento un millón de barriles son 159 litros cada barril de crecimiento estamos hablando de que todo el mundo tiene en su medida un crecimiento de 0,5 estamos hablando de crecimientos del 1 y el 1,5% el 1,5% en cuanto que el petróleo baja en términos reales de lo que serían 50 dólares por barril y el 1 cuando el crecimiento económico pues se ralentiza o el petróleo alcanza los 100 dólares entonces la primera conclusión es todo el mundo habla de que hay una recesión en marcha si la economía mundial entra en una recesión típica pasaría de crecer el 3,8 a el 2,7% la recesión que vivimos en el 2008 ha sido la peor recesión que ha habido nunca si sumamos la cantidad de riqueza o la cantidad de renta que se destruyó salvo en periodos de guerra y habría que compararlo en términos reales por ejemplo en el caso en el caso de Estados Unidos esta recesión ha sido en términos de empleo mucho menos severa pero probablemente en términos de riqueza después de la del 29 clarísimamente pero la que se aproxima si es que la hay porque ahora me referiría a ello sería menor solo hay un país que puede tener un episodio muy grande de recesión y que es un gran consumidor que es China pero pensar que en el escenario central lo importante es todas las recesiones en el mundo salvo cuando ha habido guerras han venido acompañadas de subidas de tipos de interés y en algún momento sobre todo y esto es lo importante de disminución de la liquidez es decir del dinero que tenemos para gastar o del dinero en sentido amplio ¿qué ocurre? porque los bancos centrales de hoy en día tienen tanto miedo a una situación de recesión que lo que deberían hacer en cuanto a su función de respuesta es tener muchísimo cuidado con provocar una caída de la liquidez mundial y eso es lo que ha pasado en diciembre con la última subida del banco central americano de la reserva federal americana que ha cambiado digamos su vista entonces si hablamos de demanda yo creo que en 2019 la demanda va a estar en el millón vamos a decir un millón 300 de barriles pero en línea con el pasado ¿qué es lo que quiero decir? uno que hay que mirar al diésel porque es lo que lo que va a crecer en los próximos años ahí veis que cae el fuego y luego sube esto es como decía la visión de la agencia yo creo que el fuego no vuelve a subir porque no van a dejar que se queme el fuego de óleo se va a utilizar básicamente para para producir electricidad y mucho de ese fuego lo que va a hacer es almacenarse pero imaginaros que uno tiene que producir más fuego de óleo ¿vale? imaginaros que la demanda continúa aumentando en 2019 ¿vale? y que además hay dos tipos de demanda ah, por cierto si miráis aquí la demanda global de productos una idea no solamente hay demanda de petróleo para la movilidad sino que lo que crece también es la demanda de petróleo para la petroquímica que es el vector que crece más luego en un en un periodo más largo porque la movilidad se supone que se reduce su crecimiento en la demanda repito diésel por un lado nos pasamos a la oferta yo ya sé o tengo la idea de que va a crecer la demanda en la oferta lo que tenemos y pasamos a la siguiente diapositiva es la idea de que esto está sacado esto es nuestro no tenéis que ir a BP mañana lo pongo en la web corporativa de Repsol esto es la evolución reciente de la producción tenéis tres colores uno es la OPEP otro es la non OPEP y el otro lo que he puesto ahí es el no convencional de los Estados Unidos en la oferta también ha señalado Gonzalo la importancia de la OPEP plus que es más Rusia con lo cual una gran parte de la dinámica del verde y del azul claro está determinado por los productores que son en su mayor parte empresas estatales ¿qué quiero decir con esto? que la dinámica de gran parte del verde de abajo y del azul claro no tiene nada que ver con la productividad de los pozos tiene que ver con los ingresos fiscales y la sostenibilidad fiscal es decir con la geopolítica si tienes la sensación de que no puedes tener una situación fiscal o una situación de cuentas públicas en condiciones pues estarás de acuerdo en que bueno pues a lo mejor lo que ocurre es que vas a decir es que sobran inventarios mundiales de petróleo pero en realidad lo que estás diciendo es que necesito un precio del petróleo más alto y lo de arriba es la gran revolución ahí parece una parte menor estamos hablando del tight oil en Estados Unidos pero el año pasado fue el mayor aumento que nunca ha tenido un país en un año dos millones pero es que hace dos años fue el mayor aumento que ningún país había tenido en un año que fue un millón y medio y salvo un año que Arabia Saudí si mal no recuerdo metió un millón trescientos pues llevan tres o cuatro años aumentando la producción de tight oil pero eso es lo que aporta al mundo como veis estamos hablando de no convencionales de siete o ocho millones de barriles ¿qué ocurre? que eso ha cambiado la dinámica del petróleo sí ¿por qué? porque además de los datos hay un aspecto que es muy importante y es la narrativa o la historia que hay detrás y la narrativa es oiga no se preocupen si mañana necesitan petróleo pues el estado de Texas y Nuevo México lo va a producir ¿qué hace eso? que mucha gente no invierta en el petróleo pensando oiga esto tiene una tendencia a subir y me da una rentabilidad mayor por ejemplo que la bolsa ¿qué quiero decir aquí en la dinámica de oferta? dos ideas en el corto plazo en 2019 es posible que el tight oil que es como como se le suele denominar en la prensa anglosajona pues el tight oil puede aumentar un millón un millón doscientos pero no va a aumentar dos millones teóricamente de hecho ha hablado de geopolítica anteriormente Gonzalo el cuarto trimestre de 2018 yo calculo que el 30% del aumento de la producción de lo que se llama no convencional en Estados Unidos no tiene nada que ver con que las empresas tuvieran intención de producir más porque el precio estaba cayendo tiene que ver con la geopolitics o sea el que piense que en Estados Unidos la producción de petróleo y el tema energético es un tema de mercado pues está equivocado o sea el mercado es un instrumento más en una política de Estados Unidos de seguridad nacional que pretende tener una independencia energética en muchísimos años y sigue haciéndolo entonces en el cuarto trimestre lo que ocurre es que está cayendo la producción de Irán por sanciones americanas y el gobierno americano pide a determinadas empresas sobre todo no convencional que si pueden acelerar su producción la aceleran por eso se ha hecho dos millones y se habrán pegado en la cuenta de resultados pues un golpecito porque van a haber todas van a haber perdido dinero pero lo que os quiero decir esa dinámica ha cambiado y le ha puesto un techo al precio del crudo pero detrás de esa dinámica hay dos cuestiones que hacen que esto no sea en mi opinión muy sostenible la primera es una cuestión para los refineros pido perdón si digo alguna incorrección pero César me he colocado otra vez el cartelón de refineros y tengo allí una estructura no una estructura una refinería y un ingeniero que ha diseñado refinerías que trabaja conmigo el Taitoil no puede dar solución a la demanda del mundo de diésel porque los crudos y este es el segundo elemento que os quería decir pues la de la oferta los crudos lo mismo que tenemos que hablar de productos demanda de diésel y exceso de fuel óleo los crudos tienen en su barriga una cantidad de diésel y el Taitoil por mucho que tú lo refines y lo metas en vacío y luego en vacío gasóleo y luego lo trates y trates y trates lo que sale de Eagle Ford no me da más de un 15% de diésel ¿qué significa? que este año y el que viene vamos a ver un enfrentamiento en el mercado en el que mucha gente digo oiga ¿cuál es el precio de este crudo tan ligero? y ese crudo tan ligero no va a ser demandado porque no me puede producir diésel entonces vamos a ver la oferta y la demanda interactúan si la OPEP los cortes funcionan pues digamos tenemos un exceso de demanda y el precio sube si el Taitoil aumenta y parece que estaba equilibrando el mercado porque aumenta la producción de Taitoil lo que vamos a ver es que no podemos hablar de un precio del crudo vamos a tener que hablar de que el precio del crudo de referencia que es el Bren esconde que unos crudos se sitúan por debajo del Bren y otros por arriba los que tengan más diésel pues van a disminuir o sea va a aumentar su demanda ¿qué quiere decir esto? que en el medio plazo lo que hay que analizar es en cinco años si todo lo que aparece por arriba de la OPEP que es azul claro incluido Rusia es crudo ligero que se puede tratar que se puede producir algo más de diésel pero es crudo ligero el mundo a lo que se enfrenta es una situación en la cual lo que llamamos la caja negra del refino va a decir oiga yo no quiero estos crudos entonces ¿qué va a ocurrir? pues no lo sabemos ¿cuánto tiempo tarda una industria del refino en solucionar un exceso de un tipo de crudo frente a otro? pues aquí hay aquí hay especialistas es decir puede ser que haya una menor demanda de diésel pero si la demanda de diésel que hay prevista en 2020 2021 2022 es como esa eso va a originar una subida del precio del crudo única y exclusivamente porque el tight oil va a tener un precio menor y los otros crudos que son medios y pesados que son los de la que produce la OPE van a subir es una idea por un lado miren los productos por otro lado miren en las discusiones el tema de la diferencia de crudo y ahora si resumimos la oferta y la demanda hay dos ideas uno los precios en función de fundamentales es decir oferta y demanda y expectativa de físicos en media las interrupciones del suministro en países de la OPEP son de dos millones y medio de barriles piensen pues ha señalado Libia Venezuela Nigeria supongamos que estamos ahí si no estamos ahí pues tendríamos casi 500 y 100.000 barriles más de Libia y entonces ¿qué es lo que ha hecho la OPEP? ahora habéis dicho yo bajo 500.000 primero porque yo no los estaba produciendo los he sacado de inventario y dos es que ya me ha dicho el Libio que va a producir 500.000 más pero aunque no me lo haya dicho el mercado está descontando que Libia va a producir 500.000 más pues ahora yo voy a decir que produzco 500.000 menos entonces si tú tienes el balance de físicos este año a fecha de hoy el precio del crudo debería moverse un poquito al alza pero hay un desequilibrio muy grande y es que existe exceso de gasolinas y defecto en el mercado de diésel nada más el precio se movería al alza ¿qué ocurre? hoy estaba a 65 cuando digo hoy digo hace unos minutos ¿por qué bajó tanto el precio en el último trimestre de 2018 y en mediados de enero de 2019? porque la oferta de físicos había aumentado muchísimo estaba aumentando en la vía saudí y como he dicho el cuarto trimestre los americanos aumentaron muchísimo y además además el precio sobrepasó lo que era el equilibrio de físicos y entró en lo que es las expectativas del mercado todo el mundo estaba descontando en el mes de septiembre octubre que iba a faltar crudo y no faltó porque produjo Arabia Saudí es verdad que Irán dejó de producir y además como decía Estados Unidos produjo más estamos en 2019 2020 eso son las las dinámicas con el corte o el recorte que hay de la OPEP digamos que en 2019 está donde está pero está la duda de China sobre el tema de la demanda final de China en 2019 si hay una crisis y dos en mi opinión la gran variable sobre la que vamos a tener que seguir este año es el Tai Toy o sea la revolución que es impresionante que hay en Estados Unidos se enfrenta y con esto acabo yo que me he pasado diez minutos perdonar luego en el turno de preguntas el turno de preguntas corrijo pero la última idea es en el tema del Tai Toy los he señalado la característica de ese petróleo pero tiene otra característica y es que tú pones a producir el petróleo el pozo y prácticamente a los dos años el pozo ya no produce con lo cual tú tienes que hacer cada vez más pozos es decir el declino de este sistema es tan fuerte que necesita precios altos inversiones masivas para seguir a esa velocidad de crecimiento entonces vamos a ver en estos cuatro o cinco últimos años si la industria americana es capaz de dar respuesta a ese reto muchas gracias Antonio pasó el turno a Dulce García que nos va a hablar sobre el estado global y evolución de la industria del refino de este gracias Carmelo me voy a acercar el micrófono pues bien para hablar de la evolución que tiene que seguir el negocio del refino en los próximos años primero hay que observar la economía mundial ya lo hemos apuntado antes lo han apuntado Pedro Antonio y Isaac la demanda en energía primaria pues la demanda en energía primaria va a seguir creciendo pero lo va a hacer de una manera más lenta a como lo ha venido haciendo en los últimos años si de 2000 a 2015 este crecimiento de demanda era anualmente de un 2% se espera que a 2030 sea tan solo de un 1% y aunque las energías renovables van a seguir van a adquirir cada vez mayor relevancia van a seguir siendo los combustibles fósiles los que dominen el mix energético de hecho se espera que en el año 2030 el 29% de la energía que se consuma tenga como origen el petróleo frente a un 3% de energía eólica y solar pero esta evolución no va a ser la misma en todos los países ni va a ser la misma para todos los productos derivados del petróleo antes Pedro Antonio mostraba una gráfica de la evolución de la demanda de distintos productos y yo os quería enseñar un gráfico similar pero con un horizonte temporal mayor hasta 2030 aquí podéis ver cómo va a evolucionar cada uno de los productos generados en las refinerías por sectores y en la primera en la columna primera vemos que aquellos productos dirigidos al sector del automóvil es decir la gasolina y el diésel van a vivir un crecimiento de la demanda bastante moderado en cambio en las siguientes columnas vemos que otros productos que están dirigidos al resto de sectores del transporte como el gasoil para los vehículos pesados el queroseno para la aviación o los fueles de marina van a tener un crecimiento de la demanda considerable y además si os fijáis en la columna azul claro lo apuntaba Pedro Antonio antes todos aquellos productos del refino que son materia prima para la industria petroquímica también van a tener un aumento de la demanda importante y si hablamos de lo que va a pasar en distintas áreas geográficas sabemos que las economías más avanzadas vivirán un descenso de la demanda de gasolina y de diésel es decir de combustibles fósiles para el sector del automóvil de hecho se piensa que para el año 2030 la mitad de las refinerías estarán ubicadas en Asia y Oriente Medio y este descenso de la demanda se ve fundamentalmente a tres causas la primera las mejoras en eficiencia la eficiencia de los motores la segunda los cambios en la política de movilidad como la movilidad compartida y la tercera y cada vez con mayor peso los cambios en la regulación medioambiental de hecho Europa por ejemplo quiere liderar la lucha contra el cambio climático y está legislando hacia una transición energética en línea con los objetivos de los acuerdos de París de una temperatura un aumento de la temperatura máximo de dos grados con respecto a niveles preindustriales pues bien Europa quiere contribuir a que ese aumento de la temperatura no sea de dos grados sino de un grado y medio así que eso le ha llevado a crear un marco regulatorio muy exigente donde se establece entre otras cosas que para el año 2030 en el sector del refino el 14% de la energía que se consuma sea de origen renovable y además está desarrollando una estrategia 2050 para conseguir la neutralidad de emisiones esto es emisiones netas cero esto tiene un impacto claro y directo en el sector del refino europeo y de todos sus estados miembros incluido España así que la gran pregunta que nos hacemos ahora mismo es cómo va a afrontar Europa y España este gran reto y la respuesta pasa por entender que la electrificación y el vehículo eléctrico tomarán papeles protagonistas de hecho si el sector del refino sigue la misma línea podemos encontrarnos que en 2040 el vehículo eléctrico sea capaz de sustituir unos 700.000 barriles al día es una estimación y cabe preguntarse ¿es la electrificación la única vía para conseguir estos objetivos que marca Europa de neutralidad de emisiones? pues la respuesta es no hay otras tecnologías que de la mano con la electrificación pueden llegar a conseguir estos objetivos por ejemplo los combustibles líquidos de bajas emisiones de CO2 asociadas esto claro es un cambio estructural en el sector del automóvil pero la buena noticia es que el refino quiere y puede ser parte de este cambio de hecho ya lo ha venido siendo en los últimos años por ejemplo en España en los últimos 25 años se han invertido unos mil millones de euros anuales en el sector del refino y en la última década se ha reducido la intensidad de emisiones de CO2 en un 14% y además hay que decir que España tiene una situación geoestratégica privilegiada porque tiene algunas de las refinerías más eficientes de Europa localizadas cerca de mercados emergentes como el norte y el este de África pero todo esto no es suficiente si de verdad queremos contribuir a lograr los objetivos que propone Europa de reducción de emisiones y además queremos dar respuesta a las necesidades de los consumidores por eso el refino debe moverse en dos líneas principales del trabajo la primera es obvio reducir emisiones y la segunda como se apuntaba antes orientar la producción hacia maximizar la fabricación de aquellos productos que vayan a tener mayor demanda y como hemos visto antes y lo veis en el gráfico uno de ellos son la materia prima para la industria petroquímica en la primera línea de trabajo en reducir emisiones las refinerías tienen que mejorar la eficiencia de sus procesos instalando por ejemplo tecnologías de captura de carbono y lo que sabemos que es clave para la próxima década va a ser aumentar el contenido en biocombustibles en nuestra gasolina y diésel y no solamente aumentarlo sino que también abrirnos a introducir los biocarburantes en otros productos por ejemplo el queroseno y en este sentido ya se están realizando en España inversiones importantes para instalar plantas capaces de tratar aceites vegetales aceites usados o incluso a futuro puede ser que biomasa y residuos orgánicos y convertirlos en combustibles con un origen 100% renovable además estas plantas necesitan como materia prima el hidrógeno con lo que también se están desarrollando tecnologías para producir un hidrógeno con un origen 100% renovable eso es lo que se está llamando actualmente el Green Hydrogen y yendo un poquito más allá ya están dando sus primeros pasos pero se están desarrollando tecnologías para producir crudos sintéticos a partir de residuos plásticos o incluso estamos empezando a ir a hablar de los e-fuels ecocombustibles que se generan a partir de la reacción del Green Hydrogen con el CO2 en fin muchas nuevas vías para lograr reducir emisiones y la otra línea de trabajo que comentaba antes maximizar la producción de materias primas a la industria petroquímica pues bien en lo que hablamos actualmente las refinas integradas con las refinerías perdón integradas con la petroquímica orientan aproximadamente el 17% de su producción a este sector al petroquímico pues ya este año y los próximos años se van a poner en marcha nuevas refinerías que en lugar de ese 17% orientarán un 40% de su producción a la petroquímica y ese 40% les va a generar el 60% de sus beneficios esto va a ocurrir sobre todo en China y en Arabia Saudí y Europa que tiene que hacer Europa debe seguir en la misma senda sabemos que los próximos 4 o 5 años la demanda por ejemplo de olefinas en Europa va a ser más alta que la capacidad de producción instalada así que esto es una oportunidad para que las refinerías inviertan o aumenten la producción en las unidades de steam cracker para producir etileno y propileno o las unidades de FDC para producir propileno también en los próximos 15 años por lo menos el poliéster va a ser el rey del textil así que esto va a hacer que los márgenes de parasileno que se producen en la refinería sean altos pues pueden estar por encima de los 400 dólares tonelada y algo similar pero en menor medida va a ocurrir con la fibra de nylon y por tanto con los márgenes de benzeno que pueden estar por encima de los 300 dólares por tonelada en fin son oportunidades de oro para que el sector del refino invierta por ejemplo en unidades de reforma de nafta para hacer parasileno y benzeno digamos que el mundo el desarrollo de las economías hace que se necesiten cada vez productos más especializados y a eso da respuesta a la industria petroquímica así que para concluir yo tenía un gráfico una imagen simplemente para decir que las líneas en las que se debe mover el negocio del refino son la integración con la petroquímica la excelencia medioambiental para reducir emisiones mediante investigación y desarrollo y la digitalización de los procesos muchas gracias muchas gracias muchas gracias carmelo por darme la oportunidad de venir aquí a esta mesa redonda y tratar de contaros un poco el reto que tenemos por delante en la compañía logística de hidrocarburos en CLH bueno los diez minutos que tengo los quiero dedicar a contaros un poco de dónde venimos cuál es la situación actual de CLH cuál es el entorno en el que nos estamos moviendo y qué es lo que estamos haciendo para afrontar el futuro de dónde venimos la verdad es que somos una empresa que tiene 90 años de historia fue creada en el año 1927 con la creación de un monopolio era una empresa privada en la que había una pequeña participación del Estado y ya tuvo un gran reto fue digamos unificar todos los activos que había en aquel momento y gestionarlos de moda unificada como un monopolio para el Estado después vino la guerra la guerra civil española y la empresa se dividió en dos empresas una nacional y otra republicana y prácticamente quedó arrasada bueno pues tuvimos el gran reto de reconstruir la empresa posteriormente y ya pensando en la Unión Europea el Estado tomó todas las acciones de la compañía y unos años más tarde para la entrada en la Unión Europea se la vendió a los petroleros con lo cual cambiamos de accionistas o cambiamos de propietarios y también tuvo que cambiar la cultura de la empresa unos años más tarde desaparece el monopolio y entramos en competencia y también cambiamos tenemos el gran reto por delante de cambiar la empresa y pasar de una empresa digamos que era semi estatal o casi estatal que había sido a ser una empresa competitiva y la verdad es que lo hicimos bien unos años más tarde nos empezamos a meter de lleno la actividad aeroportuaria en la que se actúa verdaderamente en competencia y entonces separamos la parte de aviación de la parte de digamos de servicios de tierra y hemos sido líderes en los servicios de aviación bueno después de todo esto dijimos oye tenemos que ir fuera de España tenemos que empezar la internacionalización y en el año 2014 entramos en Oman dio la casualidad de que unos años antes bueno con el decreto del año 2000 que limitaba la participación de los accionistas refineros en España empezaron a entrar entidades de tipo financiero o inversores como el estado de Oman o el reino de Oman del sultanato de Oman entró en el accionariado de CLH y vimos una oportunidad de montar una CLH en Oman y hemos montado una CLH en Oman eso fue en el año 2014 en el año 2015 compramos al ministerio de defensa del Reino Unido todas las infraestructuras logísticas que gestionaba para abastecer las bases aéreas y también los principales aeropuertos del Reino Unido y bueno lo estamos gestionando es una red de 2000 kilómetros y más de un millón de metros cúbicos de capacidad al año siguiente entramos en Dublín en un concurso internacional en el que participaron diversas empresas y fuimos ganadores y la verdad es que en Dublín se dieron cuenta de que una empresa totalmente desconocida como era CLH en una semana supo detallar y descubrir todos los cuellos de botella que tenía el aeropuerto cuando ellos llevaban analizando el tema meses y meses y no sabían cómo afrontar una situación de un gran crecimiento sin parar el aeropuerto bueno pues nosotros en una semana resolvimos el tema y dimos las soluciones y estamos trabajando allí al año siguiente en el año 2017 entramos en Panamá fuimos adjudicatarios también en un concurso internacional de los cinco aeropuertos principales y estamos gestionando y operando los cinco aeropuertos principales de Panamá y como han visto que funcionamos bien nos han dado un sexto aeropuerto o sea que vamos muy bien el año pasado 2018 también entramos en México llegamos a un acuerdo con una empresa y estamos todavía en negociación pero vamos a entrar en México donde hay un alto potencial de crecimiento y se ha mencionado aquí allí hay mucho que hacer porque tiene muy pocas infraestructuras la conclusión de esto que es la situación de CLH es que es una empresa líder no solamente en España sino a nivel mundial es un referente internacional es una empresa totalmente automatizada y seguimos automatizando cosas en los últimos en los últimos meses estamos viendo la manera de instalar la robótica la robótica que bueno aunque suena a robot parece algo extraño pero no es más que un software que elimina tareas repetitivas y para con una idea nada más reducir las necesidades de personal y tratar de que el personal no se dedique a tareas administrativas sino simplemente aportar valor a la compañía bueno hemos pasado de una empresa local a una empresa internacional con un reto por el futuro y es seguir creciendo de modo internacional ahora bien en este entorno en el que nos hemos movido estos años pues surge y viene surgiendo desde hace ya unos años pues lógicamente nuevos retos para la compañía hace 10-15 años surgió todo el tema de los biocombustibles había una mayor conciencia medioambiental en la sociedad y Europa decidió que teníamos que meter biocombustibles en los productos en las gasolinas y en el gasóleo o en el diésel hoy día CLH bueno pues no sé si lo sabéis pero inyecta a los productos tanto a las gasolinas como al diésel productos de origen bio y al final el producto que estáis consumiendo que echáis en la estación de servicio pues tiene un 7% de biodiésel o tiene a lo mejor un contenido de bioeternol o un producto un ETB incorporado en la refinería también de origen bio es decir que estamos incorporando ya productos bios y la empresa se ha adaptado a esto bueno no es solamente la única adaptación que ha tenido que hacer CLH sino que vienen otras adaptaciones que vienen futuras que vienen para el futuro con la conferencia de París se empezó a hablar también del incremento de la temperatura y de tratar de reducir las emisiones y de garantizar que no sube la temperatura en más de 2 grados para el año 2100 bueno pues estamos en esa línea de entre todos tratar de reducir al máximo estas emisiones ¿cómo? bueno pues han surgido también diferentes propuestas de la Unión Europea la última propuesta o lo último de lo que se habló fue de la descarbonización total para el año 2050 y la verdad es que está todo muy bien lo que pasa que tecnológicamente pues todavía hay mucho que hablar y mucho que desarrollar y mucho que investigar para llegar a ese objetivo pero os cuento los temas de la última semana en esta semana que se ha aprobado en España pues en Baleares a partir del año 2025 está prohibido comprar un coche diésel y esto es de esta semana a partir del año 2035 está prohibido comprar un coche de gasolina es decir solo podrán circular en Baleares aquellos coches diésel o de gasolina que se han comprado antes de esas fechas bueno pues también se ha propuesto en esta misma semana y en Baleares ahora voy a entrar ahora voy a entrar en el tema ¿qué es lo que está pasando? bueno se está hablando mucho del coche eléctrico y el coche eléctrico bueno en el mundo efectivamente se está empezando a utilizar en España en el último año se han matriculado unos 13.000 vehículos para que os hagáis una idea las matriculaciones anuales están en el entorno de 1.400.000 vehículos anuales y en el último año se han matriculado 13.000 vehículos eléctricos son pocos sí pero creciendo mucho o sea que puede cambiar la tendencia y crecer exponencialmente lógicamente nosotros no podemos obviar esta situación está eso en el mercado ahora bien la electrificación o la incorporación del coche eléctrico bueno pues se está trayendo también digamos otros asuntos colaterales en este último mes en Murcia se presentó el primer camión eléctrico en España traído por una empresa china la mayor fabricante de baterías y de vehículos eléctricos de China bueno son muchos digamos muchos retos los que tenemos por delante el vehículo eléctrico yo pienso que tarde o temprano va a entrar en España lo tenemos tenemos el Car2O el Emov las cuatro marcas yo he sido el primero que me ha apuntado a conocerlos aunque me dedico al petróleo pero lo mejor para adaptarse al futuro es conocer a tu competidor y el coche eléctrico es el competidor del coche de combustible tradicional es una cosa que yo recomiendo a todos el día que me subí en él le tuve que llamar y decir oiga que esto no funciona y dice es que no hace ruido porque al darle a la llave no hacía rum simplemente había que apretar el acelerador pero bueno fue la ignorancia de un novato en un coche eléctrico el coche eléctrico lo tenemos en la calle ahora también os digo hay que ser realista el coche eléctrico lo tenemos en la calle y la gente cuando se compra un coche eléctrico pues pasa con anécdotas como la que os cuento ahora mismo este verano una señorita amiga se compra un coche eléctrico uno similar al Smart autonomía 100 kilómetros lo que no le dijeron es que cuando ponía el aire acondicionado la autonomía era de 25 es decir eso no es un coche eléctrico eso es una tartana si yo me quiero ir de Madrid a la playa que son 4 horas de viaje pues yo puedo ir y puedo ser que sea autónomo para un coche pero si pongo el aire acondicionado la autonomía disminuye y disminuyen el Tesla y disminuyen todos y si tengo que ir de aquí a la playa en 4 horas y cargar el coche dos veces pues es muy probable que no tarde 4 horas tarde 8 o tarde 24 pues eso no es un coche y esta es la realidad sustitutivo del coche que tenemos todos otra cosa es que llegue en el futuro yo doy por hecho que la tecnología llegará y es probable que a lo mejor haya una revolución industrial el día que llegue una gran tecnología donde tú vayas a comprar al corte inglés una cajita como esta y tenga la energía para el suministro de tu casa durante un mes o la del coche ese día habrá una revolución industrial pero yo os digo yo estudié ingenieros de mina y tenía un profesor de baterías Tudor y me decía el gran reto de la humanidad es almacenar la energía y ese reto estaba hace 35 40 años que yo acabé la carrera y sigue estando ahora y el reto es el mismo la humanidad no sabe almacenar la energía y un método son las baterías que antes lo comentaba con un otro de los ponentes sí pero la batería del 600 que yo tengo que tengo un coche antiguo que es un coche de hace 50 años la batería del 600 es la misma batería de ahora ha cambiado un poco los materiales no digo que no es más moderna no tienes que incorporarle líquidos pero es de plomo y es de disolución de ácido sulfúrico eso no ha cambiado es la misma batería ese gran reto que tiene la humanidad el mejorar la tecnología para poder cargar rápidamente y almacenar mucha energía en poco espacio yo tengo una instalación solar en mi casa porque eso me gustan los retos una casa en el campo y tengo 800 kilos de baterías pues lógicamente transportar en un vehículo 800 kilos eso no es un coche eso es un sistema de transporte de baterías estás tirando la energía para transportar baterías el futuro cambiará muy probablemente y nosotros tenemos que jugar con este reto hoy por hoy efectivamente se matriculan pocos coches de eléctricos pero es muy probable que con toda la normativa que ha salido pues vayan creciendo estos vehículos estas matriculaciones ahora con todo esto ¿qué está haciendo el CLH? pues CLH lo primero que ha hecho ha sido garantizar el suministro a todos nuestros clientes ¿y qué es lo que estamos viendo? pues que el cliente cuando va a comprar un coche de esos 1.400.000 vehículos que se venden al año hoy día ya no sabe qué es lo que hacer no sabe qué vehículo comprar os digo hace 4 o 5 años la proporción de diésel que se matriculaban era aproximadamente el 65% y el 35% eran de gasolina ahora se ha dado la vuelta totalmente ahora es al revés 65% de gasolinas y 35% de diésel ¿qué es lo que está ocurriendo? pues os digo todos los datos de este último mes en CLH el crecimiento de las gasolinas un 6,5% el crecimiento del gasóleo de automoción el diésel escasamente en torno al 0 0 entre el 0 y el 1 ¿qué es lo que está creciendo mucho? el jet el keroseno por eso CLH se está metiendo mucho en actividades del jet porque el avión eléctrico todavía no lo vemos el avión de baterías no creemos en él hoy por hoy y estamos invirtiendo mucho en el jet ¿cómo? en concursos internacionales todos los concursos en los que podemos participar a nivel internacional e incluso en España en España no teníamos actividad en Canarias porque en la época del monopolio Canarias estaba fuera de lo que era el monopolio pues no estábamos pues hemos conseguido entrar y a partir de este año empezaremos a operar el aeropuerto de Tenerife Sur que es una mayor actividad para CLH pero lo que hemos hecho ha sido diversificar también nuestra actividad lo que estamos es tratando de prestar nuevos servicios a nuestros clientes a los refineros no solamente suministrar producto a las instalaciones de almacenamiento y desde ahí cargar camiones para llevarlo a la estación de servicio sino que nosotros que tenemos instalaciones de almacenamiento en torno a las refinerías pues oye hemos visto una oportunidad de prestar servicios de evitar inversiones adicionales en las refinerías hacerlas nosotros y prestar servicios adicionales ya sea de blending de mezcla de productos intermedios o ya sea de recepción de productos y almacenarlos temporalmente para transportarlos después en buques de mayor tamaño a otros destinos estamos haciendo este tipo de actividades que estamos entrando en la diversificación también hemos analizado diferentes negocios en los que podemos entrar aunque es un tema que digamos que no es fácil pero estamos dispuestos a abrir nuestras puertas a nuevos negocios y distintos negocios en los que estamos os decía antes el coche eléctrico está en la calle sí pero también está generando mucha volatilidad en los materiales que utiliza uno de los materiales que utiliza sabéis que es el cobalto el coltan para los que conocen un poco el tema el coltan es un mineral que se extrae principalmente de guinea qué es lo que está pasando pues bueno pues en los últimos años con esa demanda se ha disparado por cuatro el precio de este producto y este producto bueno pues ha encarecido la fabricación de las baterías es cierto que en este último año y en los últimos meses ha empezado a caer o sea está generando mucha volatilidad este producto y lo mismo pasa con el litio el litio que se produce principalmente en Sudamérica en Chile pues y en Argentina pues está generando mucha volatilidad y eso hace también que los fabricantes de baterías pues estén sometidos a muchos vaivenes del mercado esto es una dificultad añadida para el desarrollo de este tipo de vehículos pero bueno CLH tiene el reto de afrontar el futuro de la compañía logística sobre todo con la internacionalización estamos en cinco países bueno y con España seis estamos en seis países lo que estamos haciendo es ver oportunidades de desarrollo de nuestros negocios en esos países donde estamos en Dublín estamos viendo la posibilidad de construir un holoducto en el Reino Unido existen varios proyectos también para aumentar digamos la estructura de holoductos allí y abastecer nuevos aeropuertos también con holoducto en Oman hay posibilidades de desarrollar nuevos proyectos de almacenamiento y lo mismo en México es decir tenemos un reto por delante otra cosa que estamos haciendo lógicamente es adaptarnos a esta nueva situación CLH es una empresa con importantes beneficios y a pesar de ello nuestros costes estamos tratando de reducirlos al máximo y pasarle esa eficiencia en costes pasárselo también al cliente donde no le subimos el equivalente al IPC sino tenemos establecido unos precios que suben el equivalente al 80% del IPC no sé si me he pasado mucho perdonadme bueno pues nada más a vuestra disposición para las preguntas posteriormente gracias a mí me han quedado alguna serie de dudas o preguntas o reflexiones que me gustaría que os voy a ir lanzando en el orden que habéis intervenido a Isaac Álvarez me gustaría que nos hablases un poco Isaac de por qué la política de la Unión Europea es enemiga del frágil sin extenderte demasiado yo creo que esa política no es uniforme para toda la Unión Europea pero como bien dices es mayoritaria entonces hay algunos países que de jure han prohibido el fracking como por ejemplo Francia y otros de facto como por ejemplo España pero de hecho no se puede hacer el fracking en la Unión Europea ¿por qué? hay varias razones la primera es porque la industria de la exploración y producción no es una industria familiar al entorno europeo sin embargo al entorno americano sí después yo también creo que la presión que tiene medio ambiente o la presión que ejercen los grupos medioambientalistas a nivel político dentro de Europa yo creo que es excesiva no hay no hay una oposición no hay un conocimiento yo conozco más de cerca el caso de España y entonces me consta que por parte de la administración el desconocimiento que hay acerca de la industria es tremendo entonces al funcionario nunca lo han echado por no hacer nada sin embargo si algo pasa pues si se equivoca o sale alguna cosa mal pues no toma riesgos y es lo que está pasando pero básicamente es eso además de otras razones pero vamos básicamente yo diría que es un temor infundado hacia hacia la tecnología y un desconocimiento también importante por parte de la administración gracias Isaac a Gonzalo Escribano le me gustaría hacerle una pregunta la verdad es que había empezado por un por una pregunta de actualidad como cómo afectaría Venezuela la situación de Venezuela a la industria petroler española pero yo creo que has hablado algo general entonces me gustaría un poco cambiarla la cambiaría si quieres puedes extenderte en el tema de Venezuela sobre todo si hay una sanción global a Venezuela ya sé que no sería total la sanción pero podría ser importante y luego que nos hablases un poco de la geopolítica de las rutas del transporte porque nos has hablado de los países en los que la geopolítica puede influir en el tema del abastecimiento de crudo y en sus precios pero tú crees que se podría también en los puntos en los que llamamos los petroleros shock points que son los de tránsito que generalmente coinciden con los estrechos marinos o sea marinos fundamentalmente podría influir también una especie de como ya ha pasado en otras ocasiones una especie de conflicto en estos puntos gracias carmelo por las preguntas no me ha mencionado ligeramente lo de venezuela y las incertidumbres son grandes muy rápidamente hombre hay varios grupos está el grupo de contacto de lima está la postura de la unión europea está por supuesto las sanciones de eeuu pero luego regionalmente pues por ejemplo es totalmente opuesta la postura de bolsonara a la de lópez obrador en méxico es decir méxico no está muy por la labor entonces habrá que ver no hay una unión clara en la propia américa latina aunque el grupo de lima sí que el grupo de contacto sí que está funcionando bastante bien choke points bueno los choke points que es un concepto básicamente de estrategia militar un choke point es aquel punto donde un ejército no puede explotar su superioridad las termópilas es un choke point si tú con 300 aunque hay más detienes a jerges esto esto los peras no les gusta mucho lógicamente mira esta simplificación neurocéntrica de la historia pero bueno entonces choke point los gordos quizá el que más preocupa es Hormuz quizá ahora con el tema de Irán todos los estudios que se han hecho todos los análisis todos los escenarios te dicen que Hormuz se podría cerrar por parte de Irán bien hundiendo un petrolero o un buque en la zona de tránsito bien cerrándolo con sus sistemas de misiles balísticos de corto alcance pero también esos mismos análisis dicen que le llevaría a Estados Unidos semanas pocas el despejarlo pero para ello evidentemente tendría que entrar en un conflicto abierto con Irán tendría que bombardear tendría que eliminar todos sus misiles balísticos tendría sus defensas antiaéreas es decir sería muy mala noticia no muy mala noticia porque reabriría a Sormuz con lo cual el shock point se queda abierto pero la inestabilidad geopolítica que has generado sería tremenda tuvimos hace poco un general israelí en el instituto y le preguntamos ¿qué podría hacer Israel por mejorar la estabilidad geopolítica del Oriente Medio? nos dijo bombardear Irán yo digo hombre usted está seguro que eso mejoraría la cosa ¿no? si eso solucionaría muchos problemas bueno pues yo pienso sinceramente que no pienso que eso generaría a lo mejor soluciones al problema del shock point puntualmente pero luego estás arrastrando ¿qué? una ocupación en Irán ¿cómo lo haces? entonces el tema de Ormuz es complicado tú lo puedes liberar pero ¿cuál es el coste que viene después? ese es probablemente el más complicado ese es el más complicado otros bueno Panamá lo están haciendo nuevo no tiene ningún problema de riesgo geopolítico Malacca Malacca es el otro es el otro gordo que afecta mucho a China los chinos están intentando tirar un oleoducto por tierra para evitar Malacca bueno me parece que el tema de Ormuz relacionado con los riesgos geopolíticos de Irán y las tensiones sunnis-chigueses es probablemente el más relevante a día de hoy gracias Gonzalo Antonio me gustaría hacerle una pregunta sobre el mercado de futuros y su interrelación con el físico muchos de vosotros sabréis que el mercado de futuros es diez veces superior al de físicos y entonces pues tiene su importancia a veces demasiada importancia ¿tú cómo ves esta interrelación para el futuro? bueno primero muchas muchas gracias por la pregunta dos cuestiones hay veces que si profundizas mucho no pasas el mensaje en los mercados de futuro ya la negociación en lo que son los mercados organizados es cien veces es doscientos cincuenta veces la de físico si además sacas lo que está fuera claro es enorme con lo cual cualquier movimiento en el cual tú veas las posiciones de unos agentes que nosotros bueno la clasificación le llama como fondos de inversión hedge fund y money managers toman una posición pues suelen tener digamos tirar del precio y otra vez el que tira es el físico pero yo creo que lo importante es que hay dos mercados de futuros que son los que afectan a los dos benchmarks son el Brent que se llama así porque es un crudo originariamente Brent ahora no hay muchos crudos y el West Texas Intermediate los dos mercados uno está en London y otro está en Nueva York compiten por negocio esto quiere decir ¿quién tiene más negociación? hasta la revolución del Shell el Brent tenía más negociación el Brent es el contrato que se negocia de futuros en Londres sigue siendo el Brent la referencia prácticamente para todos los contratos porque el Brent fija con otro contrato que hay en Oriente Medio fija el precio de casi todo lo que hay digamos desde la cuenca atlántica o mejor dicho desde Europa Oriente Medio y Asia lo que ha cambiado con los aumentos de producción de Estados Unidos es que Estados Unidos desde el año 2015 exporta crudo y el crudo que exporta es entre comillas un crudo ligero como originariamente bueno como es el Brent y como es el West Texas pero ¿qué es lo que ocurre? que cuando tú empiezas a mandar dos millones de barriles diarios de crudo del West Texas hay alguien que la primera función de un mercado de futuro es cubrir el riesgo de precio hay alguien que quiere un cargamento de Estados Unidos y diga yo quiero cubrirlo no sé a qué precio pero lo quiero cubrir ¿dónde lo cubre? en el mercado de futuros de Nueva York lo que está habiendo es un aumento muy fuerte de la actividad en el mercado de futuros del West Texas ¿vale? y eso determina bueno pues tienen más negociación tienen más producto y dos al final siempre hay un una relación entre el mercado de futuros y el mercado del contado en el Brent pues lo que se ha hecho es aumentar el número de crudos o de referencias o de calidades de crudo que forman el precio de ET del Brent y lo que estamos viendo en Estados Unidos es que hay un precio que se llama West Texas Intermediate que se entrega en el mercado de futuros está previsto la entrega en un punto donde hay mucho almacenaje que se llama Cushing que es en el interior de Estados Unidos claro antes Estados Unidos que es lo que hace importar mucho crudo donde fijaba el precio pues dentro en el continente o mejor dicho en el subcontinente americano como a 300 kilómetros de la costa y van todas las tuberías y ahí es donde están todos los almacenes ahora que hay un movimiento para que el crudo se fije en el Golfo de México porque los chinos que es lo que quieren gechear los asiáticos quieren gechear y como gechean pues realmente si la entrega fuera esto todavía no está es un debate que hay entre los entre los traders y entre los que terminan el funcionamiento del mercado de futuros americano pero es un poco en relación con lo que hemos contado con el tight oil o sea la revolución industrial que ha supuesto el no convencional en Estados Unidos afecta al mercado de futuros en dos cuestiones bueno muchas pero el Brent se negocia ya menos que West Texas y ahora en Asia hay mucha gente que ya no quiere cubrir Brent sino que quiere cubrir el West Texas y además ese West Texas quiere que lo cambien y que no fije el precio dentro sino que le quite eso le sume los dos dólares y que fije el precio en la costa como donde ellos se encargan esos donde encargan esos esos cargos gracias Antonio para Dulce García nos ha hecho una exposición muy clara de lo que es la situación actual de las refinerías y de hacia donde tiene que ir la producción en las refinerías me gustaría hacer una me gustaría hacerle una pregunta que aunque voy a empezar por el gas natural pero está conectado al petróleo cuando has hablado de la producción petroquímica como un futuro factible para las refinerías no podemos olvidar que la producción de gas natural en Estados Unidos tiene un precio de alrededor de tres dólares por millón de BTU y sus coproductos como por ejemplo el etano incluso menos y contra eso tienen que luchar las refinerías europeas cuya materia prima para la petroquímica es básicamente nafta contra ese precio tan bajo en Europa el gas natural pues debe estar en este momento del orden de tres veces el precio Henry Hub que es el precio de futuros pero que se aplica a físicos también en Estados Unidos en un punto que es Tulsa parecido al de Cush lo mismo también es que es el centro donde se juntan bastantes gasoductos de Estados Unidos ¿cómo esperan las refinerías españolas poder competir en petroquímica si hay esta gran diferencia en los precios de las materias primas porque en Europa vamos a utilizar o estamos utilizando básicamente nafta que proviene del petróleo Muchas gracias por la pregunta bueno en realidad tecnologías disponibles hay hay tecnologías como los FDCs de residuos para producir propileno también la deshidrogenación de los LPGs a partir de propanos y etanos producir etileno y propileno hay nuevas tecnologías que cada vez tienen mayor eficiencia y mayor rentabilidad para aromatizar corrientes refinadas corrientes de pentano que hoy por hoy no tienen márgenes y como tú decías no son capaces de competir con otras materias primas pero gracias a estas nuevas tecnologías a partir de pentanos podemos conseguir alto rendimiento tienen altos rendimientos aromáticos y luego también están desarrollándose tecnologías de metátesis de olefinas a partir de corrientes más parafínicas como el propano o c-propileno o sea que realmente la línea es seguir investigando ver cuáles de estas tecnologías que ya son realidades en otros países no estoy hablando de nada que esté en un laboratorio pergeñando no, no ya son realidades y están en funcionamiento en otros países fuera de Europa bueno pues mirarlas analizarlas más rentables y seguir trabajando por ahí porque por ahí sí hay salida y hay mercado estamos dejando entonces que no lo sé pregunto que Estados Unidos ocupe el nicho del etileno y Europa el nicho de otros productos otras olefinas y aromáticos no, Europa va a invertir los próximos años y neos por ejemplo sí que va a invertir en aumentar la producción de etileno y olefinas Europa se va a dedicar más hacia el mercado o sea, perdón Estados Unidos se va a orientar más hacia el mercado chino muchas gracias Miguel Ángel la amplia exposición que has hecho del futuro del futuro que es presente has hablado mucho de la internacionalización de CLH eso era impensable hace muy pocos años efectivamente éramos el common carrier de España y vivíamos confortablemente con ese tema yo también porque me incluyo en el negocio petrolero y más porque durante mi trabajo en Repsol pues Repsol era el socio de referencia de CLH me gustaría que nos dijeras algo has hablado mucho de los que hay que resolver los problemas de almacenamiento en las baterías etcétera etcétera que yo soy de los que piensan que hay que pasar de cobalto y del litio hacia nuevos materiales que los materiales nuevos son el futuro de todo de toda la industria por ejemplo el grafeno que soy un enamorado de él puede que personalmente a veces demasiado insistente en el tema pero mientras no se produzca un salto tecnológico veo difícil que se pueda almacenar suficiente energía en las baterías como para poder competir con la densidad energética de gasolina para daros una idea la densidad energética del gasóleo un litro de gasóleo tiene 100 veces la misma energía que un kilo de baterías así es imposible competir me gustaría que me hablases de si tenéis previsto en CLH la distribución de productos alternativos para el transporte incluyendo en estos energía eléctrica gas hidrógeno bueno te digo nosotros hemos creado en CLH varios equipos de trabajo unos sobre diversificación otros sobre nuevos proyectos alternativos y lógicamente estamos analizando cualquier oportunidad que se pueda presentar para CLH de diversificación ayer mismo comentábamos oye el holoducto si en el futuro disminuye mucho la demanda de productos petrolíferos a lo mejor podemos transportar algo y alguno decía agua y yo decía pues oye el agua no tiene sentido ¿por qué? por una razón primero porque corroe el holoducto que tenemos y no lo estropea pero segundo sobre todo porque el precio que transportas el producto que transportas tiene un precio en el mercado de un litro y nuestro precio medio de abastecimiento de suministro a través del holoducto pues suele ser unos 9 euros metro cúbico entonces no tiene sentido transportar agua pues le meterías un valor añadido que el mercado no lo puede absorber no tendría sentido es difícil utilizar las infraestructuras para otra cosa distinta para la que están diseñadas pero lo que sí que es cierto es que CLH por ejemplo tiene una empresa Terkinsa en la que participa con Bopac en un 50% que está dedicado a productos químicos tiene dos factorías una en Tarragona y otra en Barcelona además de almacenar productos químicos pues almacena también productos petrolíferos nos da servicio a nosotros bueno pues esta es una línea también de negocio que tiene CLH lo hemos visto en otras oportunidades internacionales la posibilidad de meternos no solamente en productos petrolíferos sino también en productos químicos pero también estamos analizando la posibilidad a lo mejor de meternos en otros sistemas alternativos de energía a lo mejor gas a lo mejor bueno como está haciendo Repsol Cepsa digamos comprando proyectos de inversión en renovables bueno pues existe una oportunidad para CLH también de hecho una de las cosas que estamos haciendo es ver cómo reducimos nuestro coste de energía que son unos 24 millones de euros anuales con algún proyecto fotovoltaico pues hoy día lo están haciendo muchas empresas lo que llaman los PPA bueno pues es a lo mejor el inicio de una posibilidad de digamos de diversificación del negocio pero bueno lo que en donde nos estamos enfocando principalmente es en un proceso de reducción de costes al máximo revisando todos nuestros procesos no significa que estemos dejando de hacer cosas al contrario lo que estamos haciendo es optimizar y mirar la posibilidad de hacer lo mismo pero en mejores condiciones con menor coste estamos también con el proceso de internacionalización con desarrollo de nuevos proyectos en aquellos países donde estamos estamos potenciando al máximo las oportunidades de desarrollo en proyectos de aviación en proyectos en aeropuertos internacionales que no es fácil no es fácil porque hay muchos aeropuertos que están cogidos por empresas y no salen a concursos y hemos visto que CLH participa bien en los concursos internacionales y gana concursos con lo cual es una buena tarjeta de presentación y la otra alternativa es construir infraestructuras en otros países donde va a seguir creciendo la demanda de productos petróferos como era México pero estamos estudiando también otros países donde existen posibles desarrollos incluso en Europa en Europa aunque efectivamente tenemos un cambio a las puertas pero también lo cierto es que los aviones van a seguir volando serán más eficientes reducirán su consumo pero van a necesitar infraestructuras que le suministren el keroseno o el jet de aviación Muchas gracias Miguel Ángel Abrimos ahora el turno de preguntas de la sala os ruego por favor a quienes vayáis a preguntar digáis primero vuestro nombre la compañía para la que trabajáis y a quien dirigís la pregunta Hola, buenos días quería agradecer primero la mesa redonda que ha sido bastante completa bastante yo creo que muy interesante y quería no hacer una pregunta sino una consideración completando un poco la visión de Miguel Ángel San acerca del tema de las baterías hay un tema que no ha mencionado y que efectivamente a mí me preocupa porque yo pediría que la transición energética se hiciera con prudencia y con eficiencia sobre todo porque hacer las cosas demasiado rápido sin que hayan madurado suficientemente las tecnologías nos pueden llevar a una transición energética de elevados costes que casi la imposibilita en su desarrollo y avance digo esto porque ahora los coches eléctricos pues tienen unas baterías de una autonomía de unos 160 kilómetros los habituales y baterías con 23 24 kilovatios hora acumulados una recarga digamos lenta es decir en 6 horas por ejemplo de una batería de ese tipo en 6 horas pues necesita 6 kilovatios más o menos una potencia que la permite perfectamente sin ningún problema la red capilar de distribución pero si vamos a baterías de 60 kilovatios hora para que tengan una autonomía de 300 o 400 kilómetros ya no son tan lentas las recargas ya tienen que ser de 10 horas todo ello sin considerar las preferencias del consumidor que a lo mejor primero porque no tiene punto de recarga en su casa pues no le interesa tener unas recargas tan lentas y quiere ir a recargas rápidas las recargas rápidas sería multiplicar por 30 veces el tiempo es decir que si yo por ejemplo tengo que cargar un coche pequeño actualmente estos de no de pequeño de pequeña autonomía de 160 que la recargaría con una recarga lenta en 4 horas lo requiero hacer en 20 minutos en vez de tener una potencia de 6 kilovatios que me permite entrar por el mi filar de casa tendría que tener una potencia de 60 kilovatios es decir instalación industrial cosa que no permitiría la red de distribución habría que reforzar la red de distribución de una manera notable e incurrir en los costes brutales por lo tanto que es lo que es el mensaje que quiero mandar que el coche eléctrico en el estado del arte actual debería orientarse y primarse orientarse regulatoriamente hacia un uso urbano urbano y por lo tanto no deberíamos mientras no tenviéramos posibilidades de reforzar la red no deberíamos hacer grandes esfuerzos en incrementar la autonomía porque eso nos podría producir a unos incrementos de coste muy sustanciales muchas gracias hola buenos días a todos mi nombre es María y mi compañía es Cores como que todo el mundo la conoce bastante famosilla sobre todo cuando acudimos a pedir información mi pregunta va sobre la nueva reglamentación de OMI que se ha estado hablando entonces lo más próximo que tenemos el año que viene el 1 de enero del 2020 la reducción un poco bueno digamos que importante del azufre se ha estado comentando que se va a sustituir el fuel óleo por gasóleo por diésel pero el contenido de azufre se va a tener que bajar posiblemente lo cual ya supone un esfuerzo por parte de las refinerías y demás que no sé si ahora mismo están preparados imagino que sí pero vamos para un volumen muy grande de producto de susturrarlo porque sería solo el gasóleo destinado a automoción el que va destinado a navegación marítima habría que de susturrar mucho y la OMI pretende también acercarse a los acuerdos de París al protocolo de Kioto etcétera y en la reducción de gases de efecto invernadero también se incluye el óxido de azufre y el óxido de nitrógeno con lo que previsiblemente de aquí a un tiempo se seguirá bajando ese contenido en azufre entonces cómo se ve esa situación y en ese sentido qué hay hacia el futuro yo creo que técnicamente te lo voy a contar mucho mejor Dulce que yo de sulfuración hay capacidad a ver el tema desde el punto de vista macro es digo macro por entender la reflexión que yo hacía es los refineros van a tener que demandar más crudo para procesar porque con el esquema de refino y que tiene un límite no le puedes cambiar de hecho los americanos digan lo que digan no lo cambian yo estuve el otro día y ves que no pueden procesar más de un 37% de crudo ligero entonces qué ocurre que tú vas procesando y dice oiga yo tengo que producir más diésel imagínate que tienes la capacidad de sulfuración que en España existe además es fácil de hecho el gasóleo yo entiendo que lo demandan los barcos para no mezclar distintos tipos de fuelóleo porque es más fácil pero fundamentalmente ahora te lo cuenta Dulce para mí el reto como economista es esos crudos que entran van a producir una cantidad de diésel ¿vale? normalmente la demanda mundial de diésel imagínate que crece en 500.000 luego el esquema de refino del mundo está para producir esa cantidad ¿no? entonces como los crudos que están entrando ahora son más ligeros ya me producen menos diésel voy metiendo en la refinería más crudo porque como ese cerdito que me entra tiene menos jamón porque le pesa menos el jamón ¿qué es lo que ocurre? que al final necesito más crudo más cerditos para producir el mismo número de kilos de jamones como me han subido además en un millón y medio se calcula como mínimo la demanda adicional de diésel o de gasóleo o de bajo azufre eso tiene que tener un efecto en el mercado y es oiga tendrán que aumentar carga los refineros tendrán que tirar más de petróleo esa es la reflexión que yo tengo en la cabeza y a la que lo doy vuelta pero Dulce sabe de esto mucho más que yo y te podrá decir creo ¿eh? lo mismo no quiere contestar Dulce ¿amplías? Amplio, amplio bueno en realidad como esto se va a poner en vigor va a entrar en vigor en enero del año que viene pues obviamente ya las refinerías están trabajando haciendo sus primeras pruebas sus primeras muestras de los distintos combustibles para ver qué es lo que tienen que hacer para producirlo y entonces detalles de cómo lo va a hacer cada refinería es mejor no dar todavía pero bueno a grandes rasgos por un lado lo acabamos de lo acabas de comentar la cesta de crudos que vamos a tratar el objetivo es vamos a necesitar hacer productos con menos azufre así que materia prima a ser posible con menos azufre por ejemplo el el sale oil de Estados Unidos pues puede dar respuesta pero claro entonces eso significa que si hay mucha demanda de productos de crudos de bajo azufre va a subir mucho el precio ¿no? con lo cual habrá que ir compensando e intentar modificar esa demanda de una manera que sea lo menos costosa posible pero por un lado eso la la cesta de crudos la materia prima y por el otro lado claro hay que hacer modificaciones en las unidades de las refinerías para poder adaptarse o sea más hidrodesulfuración más desulfuración las plantas de hidrodesulfuración por supuesto en un estudio que hizo con CAUE en Bruselas se hacía hicieron un un estudio una modelización de todo el refino en Europa y se veía que en general las unidades de hidrodesulfuración siempre iban a alta carga las unidades de BISBREAKER no todo lo contrario y luego la posibilidad de encontrar productos de blending en el mercado que nos ayuden a conseguir esta cantidad de azufre que necesitamos producir no sé si te he respondido es previsible que de aquí a un tiempo no sé si perdona lo decía que es previsible que de acuerdo con la OMI y la tendencia y el planteamiento final de los acuerdos de París pues se tenga que seguir reduciendo el azufre el nitrógeno el CO2 entonces si de aquí a unos años hubiera que volver a reducir imagino que sería una inversión extra sí sería una inversión extra y luego las unidades es verdad que no lo he comentado las unidades que tratan el fondo del barril tipo cocker están contribuyendo a eso o sea son inversiones que ya se han hecho y puede ser que inversiones que se tengan a realizar que realizar y a lo mejor no solamente inversiones sino comprar más caro comprar componentes para producir el blending de esos productos que van a estar más caros en el mercado o irnos a cestas de crudos con menos azufre y más caras eso habrá que irlo viendo y habrá que ir compensando en función de lo que queremos hacer la refinería el mercado que tiene ver si necesita invertir o ir al mercado y comprar más caro pero sí que estoy de acuerdo en que parece que la tendencia va hacia menos azufre luego habrá que buscar nichos perdón habrá que buscar nichos de azufre ¿no? entonces el reto de 2020 ya es suficientemente grande como para que no te no te plantees el otro te quiero decir si tú te planteas que en 2050 en Mallorca no van a ir los diéseles pues ahora digo yo por la siguiente en el año 2025 todos a la pata coja pues no es no constitucional el 2020 es un reto de tal magnitud que todavía no sabemos cómo se va a aplicar lo que sí sabemos está diciendo Luce que es un reto pero al final en mucho de lo que tú estás subyace que una de las tecnologías que vas a utilizar el gasóleo y no vas a utilizar un scrubber que es una máquina en el barco que tira el azufre en el mar porque te van a prohibir tirarlo pero para mí el reto es que lo del 2020 ya es un reto muy importante porque estamos hablando de que el sistema de refino mundial tiene que producir si eso es así un millón y medio de barriles más de diésel no te preocupes no te preocupes si al 2020 no, no, no lo sé yo te digo que con el 2020 tengo más que suficiente de todas maneras esta nueva regulación para 2020 es a nivel global a nivel internacional y lo que se están oyendo son zonas secas concretas más pequeñas son regiones más unitadas con lo cual no estamos hablando del mismo impacto ni del mismo tamaño sí, buenos días gracias por esta mesa redonda interesante desde el punto de vista europeo Jackson Pérez del Internacional del Gas de Venezuela la pregunta va dirigida a Gonzalo Escribano y a Miguel Ángel Sanz y tiene que ver si bien no con el petróleo sino con el gas vemos el crecimiento al 2030 2050 que el consumo de gas se dispara al 30% pero qué pasa con las políticas energéticas de España asociadas al gas vemos limitaciones a nivel de fotovoltaicas de renovables vemos restricciones a nivel de combustibles líquidos y pareciera que ese hueco lo tiene que llenar algo energético yo pienso que es el gas pero qué pasa en cuanto a políticas energéticas que está haciendo España gracias bueno si he entendido bien la pregunta ¿me oye? si he entendido bien la pregunta usted me está preguntando por las políticas la política energética en España con respecto a renovables y gas 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 marco de las elecciones de Argelia y la dependencia del gas argelino en el marco de la importación de Alemania del gas ruso tiene un componente geopolítico por eso la pregunta sí bueno la versión geopolítica yo le doy la visión geopolítica lo que pasa es que la pregunta claro es ahí es es doble porque por un lado usted me está hablando de la política energética de España la pregunta sería ¿cuál? ¿qué política energética? la de hace seis meses la de hace tres la de dentro de tres que estamos en un periodo muy complicado ¿no? si hablamos por ejemplo de política energética de la ley de cambio climático pues el Partido Popular presentó una propuesta de ley antes de la moción de censura de CAE llevamos seis meses con un trabajo brutal para sacar adelante una ley de cambio climático una un paquete que se tiene que mandar a Bruselas ya con retraso y un decreto de transición justa en principio estaban pensados presentarse a finales de febrero pues ¿qué política energética? ¿no? el problema que tenemos aquí y hemos abogado en esta misma mesa muchas veces muchos de nosotros porque hay una política energética que tenía que ser de consenso al menos entre los partidos centrales ¿no? pero bueno como esto políticamente en España pues no puede ser pues ¿qué le vamos a hacer? entonces incertidumbre grande de la política energética nacional aunque muy mitigada porque en el fondo nosotros tenemos unos compromisos tanto a nivel de Unión Europea como a nivel de París que nos están dando mucho el pathway la senda por la que tenemos que ir es decir nosotros no nos podemos los grados de libertad que tenemos son relativamente reducidos aunque es cierto que se pueden hacer las cosas con más impacto mediático menos con más mano izquierda de tener en cuenta la compensación de los perdedores frente a los ganadores como decía antes el profesor Carvajo etcétera o sea que hay muchos elementos que se pueden hacer las cosas mejor ¿no? sobre todo de forma compensada ¿no? entonces es importante la economía política ¿no? de la cosa es decir no se trata de que sea solamente óptimo o necesario sino cómo lo hace usted cómo forma usted una coalición para promover esas políticas y previene que haya una coalición que le frene las políticas cosa que yo creo que en los últimos años se ha hecho poco en la política energética española luego hay una cuestión que es la política energética exterior claro la política energética exterior aunque hay una cosa que se llama la unión de la energía que nadie sabe muy bien en qué consiste sobre todo en su dimensión de política exterior porque resulta que Alemania puede hacer el Nord Stream 2 y no pasa nada y los polacos se quejan y luego les meten un puro y luego resulta que hay otro tubo que se va a convertir Alemania en un hub de gas en el norte los italianos están preocupados porque les va a llegar mucho ahí va a ser al final va a ser el mismo gas ruso pero que en vez de pasar por Ucrania va a pasar por Alemania va a dejar los réditos de tránsito en Alemania y al final va a llegar igual o sea es el mismo gas la Unión Europea te dice diversificamos diversificamos se diversifica ruta como decía antes el moderador pero gas es ruso ruso y además después de 10 años desde 2008 2007 de la crisis de Ucrania después de invasiones después de presión en el Báltico después de lo que está pasando en Siria después del apoyo en Venezuela es decir todas las connotaciones que ustedes quieran de políticas de Rusia pues los últimos datos los veía el otro día en Eurostat segundo semestre de 2018 niveles récord de importación de gas ruso en volumen y en los últimos dos años también en precio pues claro como mucha parte de ese gas está indexado a petróleo aunque están cambiando las fórmulas en cuanto sube el precio del petróleo sube en volumen pero también sube en precio con lo cual oiga como he dicho en otras ocasiones ¿quién diversifica a quién? pues yo creo que Rusia nos está diversificando a nosotros y en ese contexto ¿cuál es la postura española? pues la postura española es que nosotros somos un hub gasista en el Mediterráneo la Unión Europea dijo necesitamos un hub gasista en el Mediterráneo inmediatamente todo el mundo quiere ser un hub gasista en el Mediterráneo Malta Chipre bueno y Andorra y San Marino en los próximos meses claro no puede ser todo el mundo un hub gasista bueno pues hay dos grandes candidatos cuando uno mira la liquidez de los mercados de los hubs de gas y tal cuando uno ve la realidad geopolítica pues uno ve el hub italiano los italianos están apoyando muy fuerte los italianos llevan invirtiendo en marcos institucionales las reguladores del Mediterráneo las no sé qué de los transportistas de las de ese orden del Mediterráneo todo lo que es una Mediterráneo ahí hay un italiano hay un italiano y cuando yo en mi caso voy a esas reuniones de corte más de política y tal pues no veo ningún representante del gobierno español y muy pocos representantes de empresas españolas y los italianos están todos y entonces lo que quieren los italianos es quedarse con el hub del Mediterráneo el hub del Mediterráneo italiano se basa en una apuesta muy fuerte por un nuevo tubo de gas que iría desde Israel los nuevos campos afrodita y tal también los que están afrodita que están en Chipre en la frontera ir hasta Chipre y desde Chipre 7.000 millones de euros de tubo hasta Grecia y luego Italia claro oiga mire pero en 2050 no tenemos que estar descarbonizados oiga 7.000 millones me está usted diciendo y eso ¿quién lo paga? oiga eso no puede ser no puede ser claro los interiores dicen pero es que son proyectos de interés común PCI hombre claro pero PCI no significa proyectos para Chipre Italia e incidentalmente Israel significa otra cosa significa de interés común entonces en esa pelea que muchas veces nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores no se lo sabe es donde está jugándose España e Italia ¿quién se hace con el hub del Mediterráneo? y ahí lo que tiene que ser es una competencia justa es decir no puede ser que con subvenciones de la Unión Europea de 7.000 millones de euros para un tubo que nadie necesita cuando tenemos dos tubos con Argelia que están funcionando uno de ellos a baja capacidad y tenemos toda nuestra flota de gas natural licuado no diré la cifra usted no sabe 10% 15% 20% no lo sé pero en el conjunto de Europa también no solo en España en el conjunto de Europa muy bajo entonces ese debate a mí me parece importante yo creo sinceramente que España exagera también con la virtualidad o con los efectos de un hub de gas natural licuado oiga si Polonia quiere comprar gas ¿por qué tiene que pasar por España? hombre en alguna ocasión quizás si hay algún shipping vale pero yo lo veo o sea no creo que consista a encargar tanto las cintas pero lo que me parece importante es que España e Italia que tenemos preferencias geopolíticas muy similares en el Mediterráneo a ver si conseguimos de una vez cooperar en vez de competir porque competir por ser el hub al final pues a lo mejor no lo es nadie entonces esto es lo que me parece es donde yo situaría las cuestiones internacionales pero me permito una nota más sobre el tema sobre el debate del refín podríamos extenderlo también a la electricidad España se ha convertido en la refinería de Marruecos por ejemplo hoy que tenemos a nuestros reyes allí la primera exportación de España a Marruecos en 2017 que lo miré creo que en 2018 a mitad de semestre también son productos petrolíferos bueno la primera es contrabando de Ceutem perdón comercio al típico de Ceutemaría pero la segunda son productos petrolíferos y la tercera probablemente si hubiese alguien aquí de red eléctrica exportaciones de electricidad entonces la competencia vamos aquí Antonio y Dulce nos podrán decir cuánto exportan a Marruecos de sus petróleos o de sus productos petrolíferos pero es muy importante o sea que ahí hay un potencial también de integración en la vecindad es que la geopolítica es lo que tiene que el posicionamiento donde estás tú situado es fundamental por ejemplo yo estoy fantásticamente y estratégicamente situado al lado de Dulce eso muy poca gente de ustedes salvo Isaac puede competir claro si tú estás en el Mediterráneo occidental pues tienes unas preferencias geopolíticas que te vienen en gran medida dadas por esa situación estratégica yo quisiera añadir una cosa más sobre esto mismo pero entrando más al detalle del consumo recientemente ha habido unas declaraciones de ANFAC en la que solicita al gobierno que haya neutralidad tecnológica en cuanto digamos a las directrices de los vehículos que tiene que usar la gente se está potenciando mucho el vehículo eléctrico pero se están dejando tecnologías alternativas como es el gas natural comprimido el gas natural licuado los GLPs etcétera el hidrógeno entonces sí que hay una queja formal de ANFAC pidiendo oiga dejemos que sea el propio mercado el que marque las líneas a seguir y de esto de alguna manera las autoridades ya sean locales o regionales pues parece que se están olvidando yo quería preguntarles una cosa para no ilustraros ¿no? aquí en esta que yo me parece un debate interesante ¿no? primero yo he oído por ahí que estas normas de la organización marítima debían ser van a impactar sustancialmente en los barriles que con la demanda de petróleo no entiendo muy bien por qué pero bueno supongo que Antonio Merino me lo puede explicar y luego la tendencia del cambio de diésel a gasolina es así yo entendía que una de las grandes partes de inversión de que se hicieron los años pasos en las refinerías fue para producir más diésel que éramos bastante sedentarios en estas cosas y ahora la tendencia está clara no es que haya solo el azufre estamos yendo a consumir más ¿eso cómo afecta Dulce en las inversiones en las refinerías y en donde o sea puede cambiar fácil la flexibilidad hasta donde llega yo que no soy de su oficio esas son las preguntas primero si estas normas es uno de los impactos mayores en el consumo de petróleo en los últimos años como he ido a varia gente importante en este campo lo de la urbanización marítima y la segunda en esta tendencia natural son más generales no son tan concretas pero a ver si por lo menos estamos un poco ilustrados que haya por aquí en este campo contesto a lo de la demanda tú tienes que hay una demanda de productos no hay una demanda de petróleo entonces la demanda de productos se concentra para la petroquímica los productos más ligeros luego tienes las gasolinas y luego el queroseno entre destilado medio y no destilado medio y luego tienes el gasóleo y por debajo está el fuelóleo la utilización del fuelóleo en el búnker es muy importante se me olvidan los datos pero imagínate que estemos hablando de 4 o 5 millones de barriles de un total de 90 pues imagínate que te prohíben utilizar eso en 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 los barcos y entonces hay 2 millones y medio o 3 millones que desaparecen digo yo ese fuelóleo tiene que ser de bajo azufre luego ya es otro proceso más caro pero yo que voy a consumir y tú dices de eso simplificando de esos 4 millones que desaparecen calculamos que 2 millones y medio para que funcione bien y porque ya está contrastado que funcionan bien voy a cambiar ese fuelóleo bajo azufre por un gasóleo de bajo azufre ¿vale? entonces ¿qué ocurre? que de la demanda de productos de petróleo que por simplificar es 100 millones de barriles lo que me dicen es vale yo tengo 100 millones y dice no, no pero usted no tiene 100 millones porque de ahí había 4 millones de barriles que usted estaba fabricando que no los va a consumir porque no se pueden consumir luego yo tengo que fabricar ¿eh? 100 millones pero en realidad no voy a poder fabricar 100 millones voy a fabricar más porque ese fuelóleo no lo puede eliminar completamente la refinería como un sistema global del mundo produce fuelóleo no se elimina 100% de fuelóleo que yo sepa está aquí César está aquí Dulce entonces te puedo decir lo que queda además el tema es que durante un año tú vas a tener que aumentar en la carga global del refino para producir 102 y sabes que hay dos de abajo que no los vas a utilizar entonces ese es el tema que dice entonces realmente vas a procesar más crudo en la refinería ¿cuál es el precio del crudo? la demanda había Emilio Figueroa yo no me acuerdo si os acordáis de Emilio Figueroa que estaba en Repsol cuando yo llegué que era economista dice Antonio lo primero que tienes que saber es que la demanda de productos no existe como elemento determinante del precio del crudo es la demanda de los refineros pues lo que ocurre es eso que los refineros este año a partir de ya que están haciendo pruebas y sobre todo en la segunda parte del año si esto entra en vigor o se implementa van a tener que aumentar carga porque hagan lo que hagan hay como dos millones de lo que producen que no lo significa o dicho de otra manera necesitas cargar más crudo para producir esa demanda adicional es como si tuvieras una demanda adicional me crece el 1,3 pero en realidad hay una parte de sus productos que hago y tengo que producir el diésel adicional y lo demás es el mejor dulce que sabe de esto bueno y además añadir que no solamente es cambio en la cantidad de crudo sino en el tipo de crudo cada vez cuanto menos azufre tenga ese crudo pues más fácil será producir aquellos fueles o el diésel que se está demandando para este cambio regulatorio y luego la segunda pregunta sobre bueno la verdad es que es muy es muy interesante y tienes toda la razón se han hecho muchísimas inversiones en aumentar la capacidad de producción de diésel entonces que ahora ¿qué pasa con eso? pues habrá que es verdad que Europa va a reducir ese consumo de diésel así que habrá que buscar otros mercados y a lo mejor el mercado es precisamente gracias a esta regulación que estábamos comentando la marina pero aparte de eso yo creo que más que pensar en bueno ya no podemos hacer más diésel la tendencia es hacer más gasolina no también la demanda de gasolina va a disminuir o sea que hagamos combustibles cada vez con más contenido en biocarburante que esos combustibles si se aplica el criterio que mencionábamos antes de neutralidad tecnológica tendrán salida y busquemos otros nichos de mercado como puede ser el diésel en la marina si se me permite por cerrar este tema del contenido de azufre en los combustibles marítimos es así es 0,5% de azufre que se manda la OMI pero es que la Unión Europea en su directiva sobre emisiones de azufre en aquellas zonas que se llaman secas que son las no secas o húmedas sino secas porque son de control de emisiones en contenido en azufre van a demandar aquellas zonas que estén bajo una seca el contenido en azufre va a ser de 0,10% eso ya son palabras mayores para un gasolina y los chinos yo creo que ya también no tienen alguna más preguntas hola buenos días Carlos Díaz de Nagas en primer lugar daros las gracias a todos por las venencias que han sido muy interesantes hablando un poco del caso de España de la evolución de lo que puede ser la demanda total de productos petrolíferos en los próximos 10 años a 2030 y demás ¿es posible pensar en una senda estable incluso ligeramente creciente y cumplir con los objetivos de descarbonización? eso por una parte y por otra parte esto es más una reflexión en el tema del transporte se ha hablado mucho del vehículo eléctrico pero el gas natural ya sea en su versión fósil o en los nuevos gases renovables especialmente en transporte de pesados y de marítimo de bunkering no sé si en el sector del petróleo se percibe realmente como un competidor claro porque se ha hablado del coche eléctrico del vehículo eléctrico de la electrificación de los barcos pero igual parte del mercado actual de productos petrolíferos de barcos y de pesados puede ir a gas natural me dejas que ponga un contexto como dicen ahora los modernos holístico que a mí es una palabra que me gusta mucho ten en cuenta que las petroleras son gasistas a la vez incluso más gasistas que petroleras en temas de reservas o sea sí es un cambio pero están preparadas en realidad si tú ves las ventas que ha señalado Miguel Ángel lo que se venden más coches de GLP que eléctricos hasta el mes de diciembre a la flota están comprando GLP porque está mejor porque hay más electro iba a decir electro hay más distribución de gas natural hay gas natural comprimido en muchos sitios y veremos cómo se desarrolla el tema es que en todo este contexto lo que es la demanda de producto a cinco años tú miras lo que te dicen de qué va a pasar en la Unión Europea y depende de quién te haga el cálculo ¿vale? entonces si ves lo que ha ocurrido en los últimos tres años es que en la Unión Europea ha aumentado el consumo de gasol y ha aumentado el consumo de gasolina ¿por qué? porque la Unión Europea ha tenido una crisis económica que no somos conscientes porque era la... en España sí porque ha sido horrible pero en otros sitios no han crecido en media entonces estos dos últimos años en 17 perdón el 16 el 17 y el 18 ha crecido ¿qué ha ocurrido en el 18 en la segunda mitad? pues que probablemente el último trimestre de Alemania el tercer trimestre de Alemania pues prácticamente crecieron cero porque se ha colapsado la venta de vehículos diéseles una cosa que señaló Miguel Ángel es que a la gente si tú le das una señal y te dice oiga es que esto no se va a vender y además le dice pero es que además le voy a castigar pues lo que ocurre es que hay un mensaje de incertidumbre que va en contra de la descarbonización porque lo ha ralentizado si no alcanzar los objetivos con eficiencia en el transporte en la flota perdóname en la flota de vehículos que hay más una parte de coches eléctricos más una parte de gas es factible los objetivos con un 30% de esos objetivos en el sector en el sector transporte en el sector transporte fijaros el único país que aumenta el consumo de diésel ¿cuál es? en Europa Italia ¿por qué? porque en Italia antes del Volkswagen Gate y del cambio en la medición de las emisiones que hay que medir digamos en circulación real y no en parado dijo pero vamos a ver ¿yo por qué le pongo tantos impuestos al gasóleo si produce menos CO2 y andan más kilómetros le deberíamos tener que poner el impuesto en función impuesto por kilómetro como por kilómetro un litro me da más kilómetro pues como es por kilómetro pues le voy a bajar la imposición en Alemania perdón en Italia bajaron la imposición y no es un país que esté creciendo mucho y sin embargo la demanda de gasóleo aumenta ¿por qué? porque lo que yo no veo esto ya es una bola de cristal es que caiga la movilidad es cierto que una parte de la movilidad se la lleva Miguel Ángel con su internacionalización a Ryanair allí a Dublín y la movilidad va en avión pero si hay algo malo para el tema del cambio climático es la movilidad en aviones porque macho tienes que levantar el bicho y eso sí que hace CO2 entonces yo creo que la movilidad es muy difícil que se pare yo veo gente joven y la verdad que tanto el día pidiendo dinero para la movilidad tanto el día viajando vamos a ver yo quisiera decirte una cosa en el año 2007 podemos decir que fue el año de referencia de mayor consumo de productos petrolíferos en España los consumos de productos petrolíferos del año 2007 no los hemos vuelto a ver y muy probablemente no los veamos para que te hagas una idea las gasolinas estamos un 24% por debajo en el consumo del año 2018 por debajo del que había en 2007 en gasóleos conjunto de todos los gasóleos estamos un 13% por debajo y el único producto que ha subido es el queroseno de aviación considerando estos tres productos básicos que son los productos automoción y para transporte y calefacción en general ¿cuál es el futuro? nadie lo sabe ¿qué va a caer? es muy probable por una sencilla razón en los países desarrollados conforme aumenta el crecimiento económico la intensidad energética baja es decir cada vez hay menos consumo de energía por unidad de PIB y en España está pasando eso si os hacéis un estudio digamos histórico de cuál es la aportación de los productos petrolíferos en esa intensidad energética veréis que cada vez es más baja es decir el porcentaje de productos petrolíferos tiende a disminuir el futuro va a ir por ahí ahora mismo estamos creciendo porque estamos recuperando parte de la crisis y también bueno pues hay nuevas tecnologías nuevas cosas que están está haciendo que la la economía crezca pero bueno hay diferentes estudios y el problema es que nadie sabe cuál es el momento de ese quiebro de esa tendencia creciente hacia abajo Cepsa en el outlook que presentó el año pasado pues hablaba de España en el año 23 o 24 yo no sé si será el 23 24 o 28 pero que algún día va a llegar y está próximo sí y tenemos que estar preparados es mi opinión mi nombre es Sergio vengo de CLH y agradeceros las charlas que han estado muy interesantes y quería preguntarle al señor Merino si estima que en algún momento puede volver el contango que hubo hace dos o tres años en diferentes productos por ser gasóleo o gasolina y a Dulce quería preguntar hablando de tema de competencia el tema de por ejemplo no se habla nada de la energía nuclear dentro del panorama internacional o nacional el tema de por ejemplo la batería de grafeno que no aportan electrones si con la nuclear puede haberse una competencia y si Dulce cree cuál sería la competencia de la petroquímica fuera del ámbito petrolítero muchas gracias el contango dices en productos ahora el petróleo ha entrado en Bagward Edition hace hace 15 días lo cual significa únicamente lo siguiente el precio para entrega inmediata si está en contango es más más bajo que el precio para entrega en un mes normalmente como tú sabes la lectura que hacemos es pues si está en contango es que no hay presión en el contado y además me pagan por almacenar o sea el mercado no está como digamos con un exceso de demanda sino que hay exceso de oferta y va así ¿vale? entonces el precio se da la vuelta con la OPEP estoy hablando en el crudo y el mercado le oye puede haber un exceso de demanda porque ha habido una restricción de oferta y se da la vuelta pero normalmente la lectura es Bagward Edition el mercado del contado está muy determinado porque hay exceso de demanda o mucha demanda y ahora nos vamos y decimos en un producto en concreto el diésel ¿por qué pasa de contango a Bagward Edition? ¿y por qué está en Bagward Edition? pues yo creo que por lo que estamos hablando todo el tiempo porque en primer lugar hay una situación en el mercado del contado que hay que producir más diésel ¿vale? porque hay gente que ya está pensando en el limo y segundo el diésel es lo que más aumenta la demanda entonces en general en general el diésel debería seguir casi el mercado hasta hace muy poco que era un mercado en el que el gasolio marcaba toda la historia que hay detrás del cubo porque era el vector de crecimiento de la demanda y lo que tiene y lo que te está diciendo ese contango en mi opinión es que hay falta de diésel ¿en cómo se nota que hay falta de diésel? pues matemáticamente o econométricamente viene determinado por los inventarios si tú miras los inventarios que es el resultado de cómo almaceno porque hay más oferta que demanda tengo un nivel de inventario si miras los inventarios de diésel que lo habrás hecho vas a ver que los inventarios de diésel en la OCD y en general en el mundo están por debajo de la media de los cinco últimos años es eso lo que explica este embargo es decir oiga tengo que tener una señal para que sigan saliendo inventarios es que se ha ido Arcadio porque luego dice que no entiende las cosas y yo la explico bien es el que no o sea cuando tú tienes que el precio al contado está más alto que el precio para un mes no tienes incentivo a comprar esto y almacenarlo el mercado se coloca en Bawardation para que los inventarios que es lo que tenemos almacenado los saques al mercado ¿por qué tienes que sacar los inventarios al mercado? porque están por debajo lo que indica y esta es la clave que hay más demanda de gasóleo del gasóleo que se está produciendo ¿por qué es eso? pues lo acabamos de ver bueno es por otra cosa más complicada que es el crude quality entonces el crude quality el tema del crudo y de lo que está pasando lo vamos a ver pero básicamente está así porque hay más demanda de la que se produce ¿eso va a desaparecer? yo creo que al revés que se va ¿cómo se dice? se va a acuciar ese Bawardation si realmente entra en vigor y se aplica desde septiembre en adelante todavía irá más en Bawardation ¿y otra parte que habías hecho a Dulce? perdón bueno primero habías preguntado sobre la energía nuclear yo no soy una experta en energía nuclear pero bueno lo que hemos leído es que en principio en España se va a mantener la tendencia es de mantenimiento yo casi consideraría la energía nuclear con respecto a lo que nos afecta en términos de competitividad al refino dentro de la electrificación y en la medida en la que la electrificación va a coger cada vez un papel con más peso pues la energía nuclear se va a ir manteniendo es lo último que hemos leído o sea no hay tendencias de importantes crecimientos y luego con respecto a la petroquímica competencia a la petroquímica no al sector de la petroquímica en global puede ser que determinados productos que en concreto que tienen una salida que sirven para bueno para dar un servicio puedan ser sustituidos pero en global a toda la petroquímica lo que lo que significa la petroquímica en hoy en día no vemos una competencia general a ese negocio si ya te digo a lo mejor en algún producto concreto de todas maneras conforme nosotros lo que vemos es que conforme las economías se van desarrollando cada vez las necesidades son mucho más específicas los productos son mucho más determinados y por ahora para satisfacer esas necesidades es la industria petroquímica la que está liderando bueno gracias por todo primero quisiera agradecer a los ponentes su contribución yo por lo menos personalmente siempre aprendo algo y hoy he aprendido bastante por otra parte os pediría por favor y aquí introduzco una cuña publicitaria que o bien algunos de vosotros o bien vuestros colaboradores os apuntéis al curso del futuro de la el presente y futuro de la energía del petróleo que es un curso online del cual seguramente habéis recibido información a través de en el club muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestra contribución también gracias 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 aplausos gracias